¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu día, mi estimado? Bien, yo pensé que estabas grabando, ¿todavía no estás grabando? No, sí, ya estamos grabando desde hace rato. Ah, es que como dijiste, estamos amenizando para empezar, pero ah, bueno, está bien, no, está bien, está bien, ok. Lo que pasa es que, bueno, esto lo van a escuchar muchas veces, no lo escuchan, pero yo siempre inicio a grabar después del test de prueba. Y ya luego, este, veo en qué momento hago la pregunta, ¿no? Pero a veces es dependiendo mientras, cómo se van amenizando las cosas, ¿no? Y yo creo que hemos amenizado ya demasiado tiempo. Sí, no, ya, ya, ya llevamos una buena charla. Bien, hoy salí con mi novia porque no pudimos salir exactamente el día que fue, pero cumplimos dos años. Y comimos, llegamos y el día de hoy, pues ha sido eso, o sea, un día, yo normalmente, yo tengo un problema. Ahorita, ahorita iremos platicando y, pues, me conocerás un poco más porque no sé si viste que yo también hago contenido de FIFA. Tengo otro canal. Ok, eso sí, no me lo sabía. Sí, hago contenido, ese es el contenido que hago desde los 11, yo tengo 21 ahorita. Tú tienes, que me imagino, unos 23, 25. Ese es el misterio también. Ah, eso no lo vas a decir. No, es el misterio. Lo único que sabe la gente de mí es que, pues, The Weeknd es mi artista favorito, que tengo barba y tengo tatuajes, nada más. Ok, ok. ¿De qué tienes tatuajes? ¿Se puede saber? ¿De qué te has tratado? Al igual que el canal, todo lo que he decidido tatuarme en mi cuerpo son cosas relacionadas a música. Tengo el logo de IC Stars, una banda que, pues, no es muy conocida. Ok. Que es de Electrocore. Tengo el logo de Slipknot, pero el logo que sacaron para el The Great Chapter, que es una de mis bandas favoritas y he podido verla dos veces en vivo. Ok. Tengo el logo de Bring Me Horizon, de la era de... el logo de Drown, específicamente, el de Sagra Bonicorsal. Sí. Una frase de... una canción que me... que me identificaba mucho cuando estaba en secundaria, que es Backpack, de Justin Bieber, específicamente la... Ok. ¿Te gusta Justin Bieber? No soy fan de Justin Bieber, pero lo que pasa es que en secundaria, pues, yo creo que jamás esto lo he comentado, pero en secundaria tuve... Es la típica, pues, que tienes esas rupturas que sienten que tu mundo se va... Sí. Al tacho, que no puedes vivir sin ella, y justo en ese entonces Justin Bieber estaba en la campaña de los Monday Music, y estaba lanzando un tema cada semana, y luego salió el... uno de mis discos favoritos de Justin Bieber, creo que mi disco favorito de Justin Bieber, que es Journals, donde está Backpack, y todo el álbum es súper deprimente porque él había terminado con Selena, esa canción me gustaba mucho, y tengo la toda específicamente en la... la letra que dice este... Stay my backpack forever. De ahí tengo este... unas flores que me gustaron del álbum homónimo de Shawn Mendes, pero... Eso sí ya fue más o menos porque me vaciló un poco la estética que tenían, que no me acuerdo el nombre de las flores, pero es como... es una flor grande. Sí. De ahí una calavera que es... una reimaginación del logo de... de Avenged Sevenfold, pero medio hippie. Y bueno, ya... Te gusta la India, igual. Sí, también me gusta mucho Avenged Sevenfold, y el último que me dice que fue este año, que fue mi... mi gran regreso que yo había dejado, o sea, no me tatuaba desde el 2018, no me acuerdo por qué. Y ahora el que me dice fue el logo de... bueno, no el logo, sino... ese momento tan icónico de la gira de The Weeknd, de él agarrando la estatua a la Sorayama. Eso en todo el brazo ya lo tengo, y... esos son un par de los... bueno, esos son básicamente todos los que tengo. Ya, sí, no... yo... 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 que yo sepa... Avenged Sevenfold es un poco hateado, ¿no? Por los melómanos, o sea, por los puristas acá... Sí. Pero... ¿qué banda no es hateada? Yo creo que hasta ahora la gente lo hatea a Metallica, y aún así, supuestamente, es lo más true que antes podías escuchar, ¿no? Sí. O sea, ¿sí te gusta mucho el metal, o...? ¿o le gustas más a otros géneros? Bueno, yo... mi... mi formación primaria, o lo que, pues, yo consumía de niño, era un popurrí de muchas cosas. Mi mamá era... escuchaba mucho merengue, salsa, eh... cumbia, mi papá era mucho rock, pop, y... yo escuchaba como que mucho de eso, pero ya en secundaria yo... no sé cómo... un amigo me recomendó Fall Out Boy, escuché Fall Out Boy, y no sé cómo llegué a Slim, ¿no? Y de ahí empecé a meterme mucho en el metal, luego en el... bueno, literalmente en todo lo que abarcaba el género, porque ya de ahí me fui de lleno mucho al Doom Metal, al Depressive Metal, y muchos de esos géneros que... tuve mi etapa súper hardcore, ¿no? Pero ya de ahí me fui... me alejé mucho de la escena por... básicamente lo que comentabas, ¿no? O sea... el fandom tóxico que hay, ¿no? O sea, como que son muy puristas, que no quieres que escuchen otras cosas, si escuchas eso no eres de... de... no puedes estar en ese círculo. Me pasó igual, yo... lo que a mí me pasó fue, mira, yo... yo creo que mi... mi formación en cuanto a... a gustos musicales tiene que ver mucho con los videojuegos, porque las primeras canciones que escuché, pues son de... 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 soundtracks, o sea... ya... ya los 12, 11 años, de ahí en adelante, también me ayudó, que fue... los soundtracks de FIFA, no sé si los has escuchado los soundtracks de FIFA, es lo mejor de FIFA. Están increíbles. O sea, sí he escuchado un poco... videos de... de gente que decía que... incluso había canciones, creo, de Block Party en... Sí. De FIFA y eso. Eso es por el 98, creo. Claro, pero... lastimosamente yo... esto sí, todo el mundo lo sabe, y a mí no me gusta el fútbol. Entonces, jamás... jamás he... jamás he jugado a ninguno de esos juegos, y no sé qué canciones pasaron. Eh... de Block Party sale... Helicópter, Ratchet, y We Are... We Are Not Good Good People, no sé si conozcas eso. Claro, de Block Party, no sé... me apareció un video... sugería... una sugerencia de un video esta semana... bueno, la semana pasada, y... he empezado recién a escucharlos. Ah, ya. Sí, yo tampoco soy tan fan, eh, pero... pues gracias a... a FIFA, por ejemplo, conozco a Block Party. Sí. Bueno, entonces yo de... 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 de muy pequeño, lo que más me influenció, yo creo, fue Rock Band. Rock Band, entonces me metí... o sea, como que... empecé a escuchar System... System of a Down. En clase. Es que... no me acuerdo qué otra banda así de... 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 de Rock Band, pero... las canciones de Rock Band, pues, entonces... como que... me acerqué mucho al rock... y... luego pasé al metal... me... me... me empezó a gustar el trash... eh... por ahí 2018, 2019, era súper anti-reggaetón... de hecho, todos mis amigos, era como el grupo de amigos, les gustaba... eh... Bad Bunny, que en ese entonces Bad Bunny era puro... chocha... culote... ajá, puro trap... y... me acuerdo que me decía, ¿no? de que... que yo era el rockerito... eh... del grupo... pero... fíjate que a mí me cambió... no sé si a ti te gusta Bad Bunny... porque... me imagino que te habrás dado cuenta que... hablo de Bad Bunny en el canal y... en cierta parte también lo hago... como te lo dijo Yadmor... a mí me gusta mucho Bad Bunny... pero ayuda mucho al crecimiento del canal... obvio... o sea, hablar de Bad Bunny va a atraer gente... y... yo me adentré a Bad Bunny porque nunca... o sea, no me gustaban más que la de si estuviésemos juntos... de por siempre... y... me empezó a gustar Bad Bunny por Yo hago lo que me da la gana... pero cuando... dije... uff... sí... y de hecho aquí tengo... tatuado el... el por siempre... el... el ojo de por siempre... ¡Ah, el ojito del por siempre! ¡Qué chévere! Yo siempre he querido tatuarme algo de... de Bad Bunny... quizás algún día me tatúen los... las iniciales del Yo hago lo que me da la gana... ¿Si te gusta mucho a Bad Bunny o...? ¿O qué opinas de él? Yo creo que... así... igual como tú... creo que... todos los que hemos sido rockeros... metaleros... hemos tenido nuestra etapa... hater... totalmente no toleramos... para el narrator... pero ya luego vas creciendo... y te vas dando cuenta que... estés un poco idiota... ¿no? hiteando... porque no vas a ir a una fiesta y decir... oye... ponme... System of the Down... o Metallica... te van a mandar a rodar... entonces es como que... tienes que aprender a escuchar todo un poco... ¿no? Y mayormente eso sucede cuando... te vas volviendo más sociable... y pues... vas yendo a fiestas... ¿no? te vas dando cuenta que el entorno funciona de otra manera... ¿no? y... sí... yo conocí a Bad Bunny... claro... en su época trapera... que todo... esa época que... creo que todo el mundo lo odiaba... y yo me acuerdo que lo relacionaba con... su pelo... que las líneas de Nazca... yo le decía que tenía en la cabeza... ¿qué es eso? ¿Líneas de qué? Las líneas de Nazca son este... un sitio arqueológico acá en Perú... que... pues tienen varios dibujos hechos en arena... pero que tienen varios años... o sea... de los... pues no sé exactamente cuándo los descubrieron... pero sé que tienen más de 50 años... pero en ese entonces él tenía... o sea... se hacían unas formas media raras en la cabeza... así de varias líneas... sí... le decían a que en México... el... que tenía pelo de concha... de la concha de... de pan... cada país siempre le han puesto... los dobles bien graciosos... pero... yo creo que... y yo lo he dicho abiertamente... siento que Bad Bunny... es de esos artistas... que la industria necesitaba... ¿no? o sea... la industria mainstream... como que... para salirse un poco... del molde convencional... porque si uno se pone a analizar... antes de Bad Bunny... ¿qué artista latino gobernaba los chars? no había mucho... o sea... J Balvin como que podía estar entrándose... pero J Balvin lo... o sea... ha ido en picada y... no y... a mí ya... J Balvin... o sea... mira... J Balvin tuve mi etapa... por ejemplo... de muy fan... ahorita... o sea... hubo una etapa donde a mí me gustaba mucho escuchar... por ejemplo... colores... que es el... es el que tiene azul... el amarillo y todo... y... ahorita... no te digo que no... no te digo que lo odie... pero ya no es lo mismo... o sea... como que me di cuenta... ¿sabes? dije... no sé... pues es reggaetón... reggaetón... fórmula de... de hit... y... y es que... J Balvin por ejemplo... hay... del género urbano... la comunidad... no sé si te has dado cuenta... la comunidad del género urbano... de los... no... que este artista está infravalorado... este está sobrevalorado... este no sé qué... están... de esa pinche... comunidad podrida... o sea... con todo respeto... porque no salen de... de la... de esto... y por ejemplo... tienen súper... enaltecido a J Balvin... y no sé si te gusta Fate... probablemente a ti... te parezca lo mismo... a mi parecer Fate... mínimo tiene... más... cosas... por ejemplo... feliz cumpleaños Fercho... digo no... Fercho Volumen 1 More... me parece... yo... o sea... yo tengo... mucho... mis sentimientos... con Fate... es un artista... que siento que está muy... sobrevalorado... porque... si bien... me parece que... sí tiene propuestas... interesantes... como tú dices... a mí... el Fercho Volumen 1... me parece un discaso... Inter Shibuya... también me gusta... sí... pero es que... después... claro... yo creo que después... ya tira un poco a... a lo que ya hemos escuchado siempre... y siento que ahora... ya se está notando un desgaste... en su propuesta... en lo que está mostrando... o sea... al año te lanza dos discos... y eso... nada puede ser tan... o sea... nada puede funcionar... si cada año estás lanzando dos discos... y... en algún momento... más que Bad Bunny ¿no? claro... o sea... yo creo que... Bad Bunny... es un artista que... todo el mundo... inició odiándolo... y ahora todo el mundo lo ama... ¿no? y fíjate que ahorita ya estamos... ya llegó otra vez... como que... o con el tema de la IA... que lanzó el celular... se volvió a ganar mucho hate... yo bueno... yo me di cuenta... yo creo que... de ahí lanza un disco... y la gente lo vuelve a amar... porque... yo creo que es de esos artistas... como tú dices... Je Balvin... a mí me parecía... yo creo que hasta Vibras... lo puedo considerar... Vibras es... está bueno... o sea... a mí... sus discos... o sea... los primeros discos que tiene Je Balvin... son rey... y todo un súper genérico... me dan igual... sí... a mí me gusta... y la familia... energía... tiene varias... energía me gusta... es muy predecible... pero tiene cosas interesantes... Vibras es buenísimo... y yo siento que en colores... la idea... apuntaba bien... lastimosamente... no la supo ejecutar... de la manera correcta... es que no hay un concepto... realmente... claro... y pues... ni qué decir de José... José es... es... es pésimo... es pésimo... es malísimo... y todavía se da el lujo... de lanzar una edición de Lutz... más larga... todavía entonces... no... y no sé si has escuchado... algunas canciones de la de Lutz... hay una canción... es F40 Remix... creo... es el peor verso... que le vas a escuchar a Arcángel... es horrible... empieza a decir... de a la mierda Tilly... no sé qué... o sea... ¿por qué... ¿por qué vas a tirar un verso de Tilly? yo siento que... ahorita lo que me gusta de J Balvin... es que... se ha alejado de todo... y se está... parece que se está centrando... y yo siento que lo que pueda lanzar ahora sí está... vale la pena totalmente... echarle el ojo porque... hay... este... amigos... me gustó... o sea... es un buen tema... pero... no sé si confiarme... de que va a hacer las cosas correctamente... porque... pues al final es un artista en la industria... ¿no? entonces tiene que vender... pues no se puede dar el lujo de hacer cualquier disco... por ejemplo... a mí... me pareció... o sea... yo... recuerdo cuando salió Yo Hago Lo Que Me Da La Gana... fue un disco que... aunque salió prácticamente ahí... no más a inicios de pandemia... ni la pandemia pudo con él... o sea... el disco... reventó totalmente... y... hubiera pasado ¿no? sin pandemia... claro... o sea... el disco... fue totalmente a full... es como... el Future Nostalgia... el Last Hours... o sea... la pandemia no pudo con esos discos... o sea... los discos... resonaron en todo el mundo... pero a mí lo que me vacila mucho de Bad Bunny... es que es muy versátil... y eso lo mostró totalmente... con el último tour del mundo... sí... o sea... yo creo que nadie... nadie se venía a ver... que él iba a hacer un disco así... ¿no? obviamente luego tenía que venir el disco del hit... que fue un verano sin ti... que... aunque me parece un buen... o sea... yo creo que... o sea... fuera de todos los lanzamientos... para mí sigue estando... yo hago lo que me da la gana... en primer lugar... de mi disco favorito... y de ahí le seguiría el Por Siempre... que también es un disco que... mucha gente lo tiene olvidado... pero vale mucho la pena escucharlo... y prestarle atención... sí... pero... pero... si hablamos en números... un verano sin ti es... la rompió... o sea... fue el... fue el éxito... que creo que el mundo necesitaba... para reactivar todo... ¿no? o sea... su gira fue... o la oda donde fue... ¿no? sí... y ya pues... efectivamente... el último disco... que... eso es lo que va a pasar mañana... eh... tengo sentimientos encontrados... no me parece malo... pero siento que... sería definitivamente... el último... yo siento que lo pondría al nivel... de las que ni iban a salir... es un disco... a mi... a mi parece si es mejor... que las que no iban a salir... o sea... o sea... yo lo pongo un poco al nivel... ok... porque si hay temas que me gustan... me gusta mucho Fina... Thunder... Thunder Lifetime... HOPR es buenísimo... esa fusión con De Laeto... Niengo Flow... Arcángeles... a Bad Bunny le gusta siempre... echarle esos homenajes... a sus... a sus ídolos... ¿no? y... es un muy buen tema... que está muy bien construido... pero... yo creo que... o sea... definitivamente... está... me gusta mucho el tracklist... porque... está muy bien armado... ni bien escuchas el primer tema... nadie sabe... ahí es donde tú vas a decidir... si quieres seguir adelante o no... porque ahí mismo él dice... pues este disco no es... para vender... ni para... tener un millón de repeticiones... es para mis verdaderos fans... y es cierto... si tú quieres seguir adelante... sigue... si no... pues lo dejas ahí... ya no lo escuchas... sí... si es que... a ver... yo... para empezar... me acuerdo... la primerita... primerita... primera escucha... me decepcionó del lado... de que Bad Bunny lo vendió... como... este regreso... al trap de 2017... y que los Yonagunitos... eso no me gustó... eso sí tengo que decir... que para nada me gustó... o sea... no podía salir nada bien... porque... o sea... si empiezas... a jugar con la nostalgia... es... es muy peligroso... pues... o sea... o puede gustar mucho... o... o puede decepcionar... que fue lo que pasó con mucha gente... pero yo al final... entendí... pues sí... tiene como que sus fanservice... Flow 2016... como Seda... con Brian Myers... pero... sí tiene... sí tiene canción... más que nada... a mí lo que me gusta del disco es... es la lírica... eh... obviamente no... por ejemplo... si me hablas de la lírica... del final de Vaticano... que empecé a decir... de que... eh... le doy por donde hace pipí... por donde hace popó... pues sí... eso es una mierda... pero... como... tengo el bicho afeitado... y cabezón como caí... exactamente... pero... por ejemplo... a mí la letra de un... vuelve candivé... de... de Mr. October... a mí... ese Bad Bunny... a mí me gusta mucho... el Bad Bunny... eh... de 25.8... el Bad Bunny de... si me entiendes... o sea... el que se pone... pum... referencia... referencia... o sea... vuelve... y... y me he dado cuenta... porque... no sé si viste... en el canal... o... no sé qué tanto te habrás metido... pero yo desde hace tres meses... estoy prometiendo... un análisis de... nadie sabe... lo que va a pasar mañana... pero lo he querido hacer bien... ¿tú? Sí, sí, sí... sí he escuchado que... o bueno... he visto tus publicaciones... que ya estás diciendo... que ya lo vas a lanzar... eh... sí... esta semana ya... te voy a decir algo... no lo... ahorita... ahorita que lo... que estamos grabando... no lo tengo hecho... pero lo voy a terminar... ya te llevo... 40 minutos de edición... wow... y voy por la tercera canción... sí... va a durar una hora... una hora diez... porque... desde que salió... pues... hice el video de data... el video de data... fue un... un boom... increíble... ha tenido... creo que tiene 190 mil visitas... y... ese video lo veo ahorita... y no me gusta... digo... pude haber hecho esto... 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 y el video puede ser más largo... entonces es lo que quiero hacer con Bad Bunny... aparte que... estoy... evitando el copy... porque con data... fue un video que hice... para... por amor al arte... porque no gané ni un peso con ese video... en este caso sí quiero ganar... y... pues del FIFA... me sigue... tengo un seguidor de Puerto Rico... entonces con él... he hablado y... y... cuando hablé con él... es cuando me di cuenta... de toda... de la cantidad de referencias... por ejemplo... mira... te voy a... citar una que yo... ni él ni yo sabíamos... y que nos dimos cuenta... mientras lo platicaba... en la de Mr. October... eh... hace cuenta que... está diciendo... no sé si te recordarás... con lo que te diga... pero... hay una parte donde dice... mira mis majones... no son de Paxun... esto es para cuando yo estaba en la Kiri... no sé si te acuerdas de esa parte... más o menos... que dice... lo tuyo son lobo chinche... y yo no veo el wiri wiri... prendo una zeta... sí didi... bueno... en toda esa parte... está diciendo... por ejemplo... eh... los majones en Puerto Rico... son pantalones... no son de Paxun... porque Paxun... es una tienda de Estados Unidos... así como de ropa... genérica... y dice... eso es para cuando yo estaba en la Kiri... eh... en Kiri... Kiri... Kiridango... no me acuerdo cómo se llamaba... es... es donde... él estudió... y luego dice... lo tuyo... lo tuyo... no... lo tuyo son los bonchiches... y yo no veo el wiri wiri... es una referencia... algo de... es una referencia... pero o sea... bien profunda... de Puerto Rico... que nomás van a entender los puertorriqueños... porque es una sección de chistes... de... de una periodista... y luego hay una parte donde dice... eh... bajo donde Amós... me compro una pieza... y contigo la pruebo... Amós... es un lugar donde... es un lugar que vende piezas... o sea... para carro... de Puerto Rico... pero de una parte bien específica de... que se llama así... Amós... entonces dice... me compré una pieza... y el punto es que... tiene una cantidad de cosas... de como de... de barras... que es... es homenaje a Puerto Rico... y yo creo que esa es una de las razones por las... por la cual... una persona de México... pues no va a entender nada de lo que está diciendo... y le va a dar igual... si me entiendes... entonces... por eso yo le... yo... por lo menos... si le dio bastante... bastante valor... a las barras... a las referencias... y... también a nadie sabe... por ejemplo... me gusta mucho la sinceridad... o lo que tira... como que la... la confesión de que... o sea... yo sé que no soy perfecto... y... y no voy... no quiero serlo... y... tampoco quiero... aspirar a que este... álbum le guste a todos... pero... volviendo a lo que te dije... creo que... todo lo que hizo de... me... me rapo... para que la gente se hypee... estuvo... estuvo divertido... pero... era... estaba jugando con fuego... era... o sea... fue igual como... cuando... se anunció el primer single... o sea... Where She Goes... mucha gente se asustó... pensando que iba a cantar en inglés... que ya sabía... como ya estaba con Kendall Jenner... había sido... Headliner en Coachella... decían... no... y ahora que iba a ser... y... yo creo que... también con el... con los... dos primeros singles... jugó mucho con la gente... porque... claro... ahí te mostró una estética... muy diferente... a la que terminamos viendo... un preview... claro... yo... a mí el tema que menos me gusta... es un preview... es el tema que más odio... y... pero yo... o sea... justo un día salí con... con mi prima y conversábamos... porque también le gusta mucho música... y yo con él puedo hablar bastante de música... ok... y... y... y justo nos... nos sentamos y estábamos hablando de... de nadie sabe lo que va a pasar mañana... y... concordamos en lo mismo... o sea... Where She Goes... y un preview... no encajan en el álbum... o sea... se siente... completamente ajeno... yo... personalmente los hubiera dejado solo como singles... no los hubiera añadido al disco... porque... claro... están en la parte final... pero aún así te descuadra... y... incluso Perro Negro... claro... o sea... Perro Negro... o sea... Perro Negro me trae muchas vibes... a... yo... yo hago lo que me da la gana... y yo creo que ese tema... solamente fue como para complacer a los fans... y para tener un... un hit... porque al final se ha puesto de moda en TikTok... ¿no? y... y básicamente... para por fin... traer ese... ese junte... que todo el mundo esperaba... de Bad Bunny con Fate... pero... todos sabíamos cómo iba a acabar ese junte... o sea... no era nada sorprendente... nada del otro mundo... o sea... Fate... me parece un artista que cuando lo... se propone... lo logra hacer... pero acá... está en su zona de confort... o sea... y... y a mí me duele... que... o sea... bueno... más que doler... siento que... acabar el disco... con un preview... es... es manchar el... un disco que... pues... o sea... a mí particularmente... me hubiera gustado que terminara con H.O.P.R. o sea... que es un temazo... que junto a lo grande... a terminar con un preview... que al final... yo creo que a nadie le gusta ese tema... o sea... yo creo que hasta Where She Goes es... la gente lo puede escuchar... pero un preview... a nadie le gustó... creo... personalmente... o sea... bueno... a la gente que conozco... o sea... casi nadie le gustó un preview... ok... de aquellos años... porque realmente no es al 100%... ahora ya está... con los grandes... pues tampoco puede ser... tanto arboroto... por así decirlo... aparte de que... como lo que tú dices... ¿no? hay muchas referencias... o sea... es un disco que... yo creo que es como... es un tipo... Spider-Verse... así... porque... tienes que detenerte... a escuchar bien la letra... para entender tantas referencias... que él tira... porque... incluso... o sea... si somos realistas... los latinoamericanos... podremos... o bueno... la gente de habla hispana... yo creo que mayormente... los latinoamericanos... que hemos crecido... con todo el entorno de... pues el reyetón... básicamente... no sé cómo será en España... pero acá sé que... hemos crecido muy arraigados... a todo eso... pero... hay referencias... que incluso nosotros... hemos pasado por altos... o sea... imagínate la gente... que no entiende... lo que él dice... entonces... es un disco... que tira muchas barras... que... lo que tú decías... hay muchas jergas... que usan de Puerto Rico... que no vamos a entender... a menos que un puertorriqueño... nos lo explique... y otras referencias... que él ha tirado de... de grandes... que realmente no entendemos... también... o se nos ha pasado por alto... es un disco... que tienes que... tomarte tu tiempo... y escucharlo bien... ¿no? bueno... sin contar... where she goes... y un preview... porque de ahí... no hay mucha referencia... que hacer... pero... hay varias... hay varias donde... no... no hay... no hay mucho... y que de hecho... para mí son los skips... o sea... a mí temas como... gracias por nada... eh... baby nueva... a mí no me transmiten nada... no es como... pues es la... como Europa... bueno... Europa... o sea... yo entiendo... creo que la intención es como... que el guiño a que... puede que vuelva a Europa... pero me parece... un interludio horrible... o sea... ¿para qué pones eso de... de la nada? vuelos a Europa... no tiene nada que ver... o sea... rompes para empezar... perro negro... termina... no... no tiene un cierre... no sé si la has escuchado bien... o sea... no le dan el cierre... bueno... yo no la tengo muy fresca... ok... y luego... Europa... y luego H.O.P.R. como que... eso sí... para que veas eso... no me parece que esté muy bien colocado... pero todo lo demás... sí... a mí... a mí personalmente... sí me gustó un poco... bueno... sí me gusta... gracias por nada... siento que es como la morfoda... del 2024... 2023 diré... es este... está muy actualizado... de lo que fue Morfodanda... pero... siento que en cuestión de líric... es... es muy básico... o sea... yo creo que hasta Morfoda era más... tenía más... sí... o sea... o por ejemplo... hablemos de... en Por Siempre... en el último tour... y en... y en Yo Hago Lo Que Me Da La Gana... hay canciones... de Desamor... mil veces mejor... pero... mil veces mejor... a mí me encanta mucho... bueno... no... sí... sí... dime... bueno... yo te iba a decir ahorita... la que traigo en bucle... esa canción... le pega una barrida... a... mínimo cinco canciones... de Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana... o a más... no sé... a ver... qué opinas... la de Haciendo Que Me Amas... del Último Tour del Mundo... así con la guitarrita... del inicio... a mí me gusta... a mí... se me hace muy melancólico el tema... y ya... si hablamos de Por Siempre... a mí me gusta mucho... por ejemplo... la temática de Solo de Mí... que... como de... Solo de Mí... temas... el videoclip... si has visto... ¿no? me imagino la referencia... así como de que... sí o sea... no... no te partan eso... a mí me gustaría mucho... bueno... no me gustaría mucho... a mí me gusta mucho... este... el cierre de Yo Hago Lo Que Me Ha La Gana... el corazóncito... ¿está bien? ah... sí sí sí... ese tema es muy... o sea... de... o sea... es que... wow... ahorita se me ha venido a la mente... todo... Yo Hago Lo Que Me Ha La Gana... no lo escucho de tiempo... tengo que volver a escucharlo... pero... esa... esa transición de Hablamos Mañana... al último tema de Sub... está bueno... está muy bien construida... y cómo cierra de manera tan... o sea... lo cierra súper suave... e incluso ahí nos da el guiño... de que iba a venir el último tour del mundo... porque dice... nueve meses saco un nuevo álbum... o sea... yo por... o sea... cuando todo el mundo lo escuchó... creo al inicio... la gente lo tomaba como... pues una barra... y Ditson... y... al final sí lanzó el disco... pero supuestamente... creo que... va a lanzar álbum este año... o algo así estaban diciendo... pues por el... lo del... un preview... pero... ojalá no sea como un preview... eh... y yo también espero que no... y de hecho... mira... la verdad... ojalá no ser muy iluso... pero yo confío que no... o sea... de verdad... Bad Bunny... le podrán tirar mucha mierda... pero Bad Bunny... no está tan pendejo... o sea... él sabe... esperemos... ojalá y sí... pero él sabe que si saca algo... un álbum como un preview... no mames... o sea... no... es que... o sea... yo... no siento que vaya a sacar un álbum... como un preview... porque... él... yo creo... yo siento que hasta él es consciente... que ese tema... a nadie le ha gustado... o sea... es de lo... incluso... me pareció un poco... una decisión un poco dudosa... que escogiera ese tema... para cantar en el... Saturn Night Live... o sea... muy raro que... que lo tocara decirse un tema que a nadie le gustaba... o que a nadie le gusta realmente... pero... a mí me gustaría ver... hacia dónde iría... si hubiera seguido el camino de Where She Goes... ese Jersey Club... porque... siento que él podría... es un género que no mueve mucho en el mainstream... y siento que él podría darle un giro quizás interesante... ¿no? un movimiento... fresco... pero... a ver hacia dónde va... ¿no? porque... yo siento que... realmente... nadie sabe lo que va a pasar mañana... al final es un fanservice... enorme... ¿no? para todos... sí... realmente... eh... en cuestión de... de proponer algo nuevo... no está proponiendo nada nuevo... es algo que ya se ha escuchado... ¿no? pero... solo es fanservice... sí... con placer a todos... aunque también me parece que uno ha jugado un poco rara... ¿no? porque... ya todo el mundo pronosticaba que se iba a hacer el disco... ¿no? entonces... como que no hubo mucha sorpresa al final... ¿no? y ya cuando reveló el rapado... fue como que... ah bueno... hacia eso va a ir... ¿no? pero tampoco fue hacia eso totalmente... Sí... parte de la lírica... se... se enfoca como quiera en el... en el fanservice... que bueno... o está bien... o sea... a mí... a mí igualmente me agradan barras como... cuando dice... yo estoy matando desde que me bajé de la guagua... de los mantecados... eh... que es... se refiere a... tú no vives así... sí... si no... se refiere a ese... ese tema creo... y... y también el de... la barra de... no sé... me lo dije... ya te lo dije con Arcángel... ya me acostumbré... si te acuerdas también de esa parte... o no... esa es de Vuelve a Candive... creo... a mí me gusta mucho la que... la barra... las barras finales de... Thunderlighting... cuando dice... ustedes me han visto... siempre ando con los mismos... mientras ustedes son amigos de todo el mundo... como Balvin... fue como que esa barra... mucha gente se ardió... pero... no es mentira... no es... yo siento que no le tiró... pues... nada a Balvin... o sea... no fue como que... buscarle pleito... es decir la realidad... no... Balvin es amigo de todo el mundo... es decir la verdad... aunque Balvin... parece... no sabemos por dentro... como que... claro... las apariencias... pues es amigo de todo el mundo... y claro... luego él salió en su directo... diciendo que no tiene nada con él... y ese te quedas bueno... y le resbala... da igual... sí... al final ha querido como que... meter mucho... ese... como que no hacerlo tal cual... como lo hacía en 2018... pero traer ciertos elementos... que tenía el trap... o que predomina mucho en el trap... lo que es a veces... tirar eso... o sea... tirar el... como fronteo... y eso... sí... sí entiendo igual... yo... yo creo que el propósito de Bad Bunny... no era tirar como tal... porque si te das cuenta... eh... dependiendo del artista... se lo tomaron diferente... creo que Karol G... creo que Karol G... sí se tomó medio mal... lo de la bichota... pero por ejemplo... esta Shakira... cuando dijo de que ahora los hombres... también facturamos algo así... dice Bad Bunny... Shakira no se lo tomó mal... o sea... como que dependió del artista... hay gente que... hasta compartió por ejemplo... Sofía Vergara... compartió en Instagram... y puso... tú también eres lindo... le pone... no... sí... o sea... es un disco interesante... o sea... yo... cuando... en ese entonces... cuando se oyó el disco... no me acuerdo que estaba haciendo... pero... eh... sí... el año... el 2023 fue un año... verdad... o sea... ya tenemos... ya hemos avanzado mucho... pero me olvidaba decir... el... o sea... este va a ser el segundo episodio... que sale este 2024... pero... realmente... este es el primer episodio... que yo grabo en el 2024... así que... esta grabación... sí pertenece al 2024... la grabación anterior... es... una grabación del 2023... pero por... problemas de logística... está saliendo recién ahora... ¿no? y... pues el año pasado fue... el 2023 fue un año mucho... que le metí bastante al podcast... y dejé un poco del lado del canal... pero también porque... no sé... llegas un poco a ese punto... que te sientes saturado... estresado... y... y dije... y no sé... algo en mí ya no se sentía... cómodo haciendo las reviews... pero... también quería hacerlo... aparte de que... siendo un poco realistas... es como que a la gente le gustan mucho... las reviews... y te traen visitas... ¿no? pero también tienes que saber mucho... escoger el... el lanzamiento específico... ¿no? es por eso que a veces... bueno... no... o sea... casi siempre los videos que yo hago... de fin de año... de los mejores discos... ahí es donde ya pongo discos... que... pues no son mainstream... y me han gustado mucho... ¿no? sí... porque... imagínate hacerle un video a un artista... que... pues no mucha gente conoce... o sea... no va a tener mucho el jale... que... que quisieras tener... ¿no? porque al final... YouTube te premia mucho con eso... ¿no? con... las vistas... si tienes más vistas... te recomienda más... ¿no? pero... sí... o sea... yo cuando escuché el álbum... el año pasado... eh... primero... me parece que... o sea... yo... si me pongo a analizarlo... ahorita viene el álbum... me parece un álbum bueno... simplemente... pero... siento que tiene... relleno... ya en un punto... te das cuenta que... ah... no es todo... si quitas un par de temas... el disco funcionaría... mucho mejor... ¿no? porque hay temas que no te suman nada... sí... sí... sí como te decía... creo que... es que... la jugada de los discos largos... ya me está cansando a mí... y lo van a seguir haciendo... pero... a mí me tiene un poco... un poco cansado... o sea... pocos discos largos... me han gustado... por ejemplo... del año pasado... me acuerdo solamente de Data... uff... Data... yo creo que el año pasado fue... de los lanzamientos más hypeados... Data estaba ahí... y... definitivamente no excepcionó... y eso que... yo pensé... yo pensé que iba a decepcionar... había una cantidad de expectativas... con ese álbum... pero... yo pensé que no iba a vivir... con las expectativas... pero es que... se la sacó... superó las expectativas... superó las expectativas... ajá... yo creo que... yo creo que es un disco que... mientras más pasa el tiempo... más vamos a valorar... o sea... vamos a ver atrás... y va a ser como... como ver un... yo hago lo que me da gana... por lo menos... yo lo siento... Siendo sincero... yo por un momento pensé... pues quizás jamás escuchemos Data... ¿no? porque ya venía muchos años Tiny... diciendo Data... Data... como que... ahí venía cocinando... la idea de Data... y ya parecía este... ya parecía un lanzamiento de Kanji... ya que... para anunciar... y nunca llega nada... ¿no? pero... ay wey... sí... y... y bueno... por fin llegó el año pasado... y... a mí por ejemplo... cuando salió Data... lo único que me sorprendió... fue que Colmillo no salió... pero ya luego... tiempo después salió Colmillo... y uff... temazo Colmillo me... es... no sé por qué se movió así... la verdad... no sé cuál fue la estrategia... pero sí es un tema... yo tampoco... según... según vi una entrevista... él quería supuestamente lanzarlo... como single sueldo... pero extrañamente... lo lanzó como single sueldo... y luego se actualizó el tracklist... y ya está dentro del álbum... pero... es un poco raro... sí... pero es que... cuando sacó el tracklist... sí estaba Colmillo en el tracklist... claro... pero cuando salió el álbum... estaba Colmillo... exacto... entonces... ahí no... no sé... pero... si... si me pongo a pensar... la primera escucha de un álbum... de las mejores... primeras escuchas que he tenido... yo creo que ha sido... ha sido esa... yo tenía la... la reacción en el canal... pero borré todas las reacciones... ya quiero que el canal... se enfoque completamente... en... en análisis... en... que no tenga nada que ver... con las reacciones... porque no me gustan... de hecho... yo las reacciones... por un tiempo las hice... por números... o sea... como para que creciera el canal... eh... creció dos mil suscriptores... creo... y ahí fue cuando dije... a chingar a su madre... ya no vamos a hacer más esto... porque... para mí es muy forzado... o sea... yo sufro... con las reacciones... yo escucho un álbum... y es muy raro que me ponga... wow... no mames... como los... los españoles... wow... la sesión de mis rap... chaval... es como... yo no puedo... no sé... no... no se me da... yo... escucho un álbum... y es calmado... y por ejemplo... en el caso de Data... ahí sí... para que veas... si estaba dando volteretas... pero... muy rara vez... me pasa eso... no sé si... si tú... yo... o sea... yo... básicamente... por lo que no hago cámara... no tengo... no mostró mi rostro... pues no hago reacciones... ¿no? pero antes sí hacía mucho... los listening party... que era hacer directos... y escuchaba los discos... eso... pero... eh... también lo dejé de hacer... porque... más que disfrutar los discos... sentía que lo hacía... por una obligación... ya no podía... o sea... no lo escuchas como... cuando lo pones... solo para ti... y lo disfrutas totalmente... sino que lo haces... sabiendo a qué gente... te está viendo... y tienes que dar su opinión... en ese momento... sí... es que eso... y... y por eso dije... ah... primero... primero mi anuncio fue... que iba a retrabajar las cosas... y ya luego... llegué a la conclusión... que no quería hacerlo... simplemente porque... prefería guardarme... esa primera escucha... para mí... ¿no? que es... cuando más lo disfruto... ¿no? y bueno... a veces no la disfruto... pero... la primera escucha siempre... te trae ese contacto... con el lanzamiento... yo... data... no me acuerdo... si lo escuché... o sea... hay lanzamientos... que sí he escuchado a medianoche... pero data... creo que no... lo habré escuchado... al día siguiente que salió... yo... lo salió en la tarde... así que... no tuve tanto... tanto problema... pero... ¿cómo se llama? algo que no me gusta de la comunidad... es como el problema que tienen... si algo no le... o sea... si ven a un... un youtuber... un reviewer... o lo que sea... está hablando de lo que les gusta... y a esa persona en específico... no les... no le agrada el proyecto... dice no... pues... me parece que... decepcionó... me parece que... es mediocre... cualquier... crítica mala... dislikes... dislikes... no... ¿cómo vas a decir que es malo? hay una muy... hay una... no hay toleración... no... no hay toleración a la crítica... pues... siento que es algo que... es necesario... y... en algún momento... quiero hacer un video sobre... cómo creo que... TikTok... ha afectado un poco... a la música... y no estoy hablando tanto de... ok... es que la gente hace... música para TikTok... bueno... o sea... sí... pero me da igual eso... o sea... yo... yo lo veo más como por... si te metes a la comunidad de música en TikTok... si tú... este... es un ejemplo que yo di... el otro día en stream... estaba en streaming... ponte esto... si tú... te haces 20 cuentas... y haces 20 rankings diferentes... sobre data... y en cada uno de los rankings... pones como la peor... pues... una de cada una... si me entiendes... o sea... en un ranking pones obstáculo... en otra pones para siempre... en otra pones... en todos los videos... van a decir... ¿cómo pusiste esa última? si me entiendes... o sea... no va a haber... ni una opinión... ni una opinión... en la cual la gente te va a decir... oh... que infravalorada está esta canción... ¿cómo la puso tan abajo? es como... hermano... pues a mí no me gustó... me vale verga si a ti te gusta... es cierto... yo por ejemplo... siempre en todos los... bueno... en las reviews... que hacía... que... ya... tranquilo... tranquila... estimada audiencia... ya... van a volver las reviews... solo que... tiene que ser lanzamiento preciso... pero... eh... siempre al final decía... esa es mi opinión... o sea... es una verdad única... es el comentario de cada persona... ¿no? y eso la gente tiene que aprender a respetar... y bueno... a mí me ha tocado felizmente... que... la comunidad con la que... que tengo... y que ve mi contenido... casi siempre comparte mi opinión... y si es que no... me dicen... no comparto tu opinión... pero... te entiendo... ¿no? o sea... y está bien... no... eso es parte de... o sea... lo que uno dice... no es una verdad absoluta... al final... no... no... no es... o sea... evidentemente no... ¿cómo se llama? nadie tiene la verdad absoluta... pero... aún así... pero que hay ciertos patrones... que se pueden... seguir en... en la crítica... como... no sé... innovación... lírica... y... y hay artistas que de plano no... no destacan en nada... y tienen un... un fanbase súper de... que los defiende... no sé... Mora... es uno que se me viene a la mente... o sea... mira... Mora me gustaba... pero... ahorita ya no le veo nada... de especial y... y no tengo ningún problema con Mora... ni con los fans... solamente es... no me gusta... pero si hago un video... y de repente digo cualquier cosa negativa... es de que no... ¿cómo... ¿cómo vas a decir eso? mejor hago... mejor hago contenido de lo que me gusta ella... a ver... por ejemplo... mi... mi... mi regla es... si no tengo nada bueno que decir... no le hago un video y listo... y eso aunque me lo pidan... pero... o sea... hay un artista... que pues lo has mencionado... casi al inicio de la entrevista... que me han pedido... y... bien... y... no le hago todavía una... porque pues empezó un poco en la reestructuración... ya avanzó un poco el guión... tengo varios guiones... pero estoy reestructurando nuevamente... pero... no lo he hecho... no porque... me parezca malo... sino porque su fanbase... es muy... y ahí lo dijiste... no importa lo que digas... a veces la gente se va a molestar... o sea... ya... yo no tengo problema con Kanye... o sea... yo... como a mí me parece un dios... nadie se va a molestar conmigo... no... obviamente no me parece un dios... pero me gusta mucho... pero... seamos sinceros... de lo último que está haciendo... te gusta lo que ha hecho... mira... yo tengo un problema... muy grande... con lo último... por varias razones... ya no nada más en el tema de música... es un tema que ya no quise tocar... porque... bueno... pues tú viste que... que estuvieron haciendo las listening parties... por Google Tours y eso... y... yo estaba hypeado... eh... yo... viví la listening party de Donda... pero nada que ver... o sea... no era fan... o sea... era fan... pero... de 10 canciones... ahorita que me gusta toda su discografía... entonces... esas listening parties de Donda... eran alucinantes... sí... esas... yo las veo ahorita y digo... no mames... como no era fan en ese entonces... porque sí... bueno... yo cuando las vi... no... no me considero fan de Kanye... pero... entiendo... la importancia que ha tenido en la industria... lastimosamente ahorita... de esos artistas... que pues... valen más por lo que hicieron... que por lo que van a hacer... pero... esas listening parties de Donda... son alucinantes... o sea... yo creo que Donda es un álbum... te diría... hasta infravalorado... tiene demasiadas canciones... lo malo es que es largo... es como un poco... nadie sabe lo que va a pasar mañana... pero lo alto... o sea... los mejores tracks... literal... son nivel... lo mejor de Kanye... a mi parecer... o sea... no sé... Come to Life... yo tengo... yo siento que Donda... ya con el tiempo... le he empezado a encontrar más la magia... pero... al Donda Deluxe... no le encuentro sentido... no tiene... no... no pero por ejemplo... no entiendo por qué... esas partes 2... no tienen razón de ser... no... ni una... ni desde Donda normal... desde Donda normal... ninguna parte 2... me parece... que... que tenga un sentido... lo único que agradezco... de que haya salido Donda Deluxe... es que... salió una de mis canciones favoritas... de Kanye... que es... Life of the Party... esa canción es... con Andresi Tausen... ese verso de Andres... es buenísimo... sí... a mí me dio un poco... cuál era... que lo lanzara censurado... y que luego lo lanzara el tema... suelto... sin censura... sí... pero... pues bueno... escucho el sencillo... y... ya está... pero entonces... te decía... se hicieron las listening parties... a mí honestamente... hay varias canciones de... que se han filtrado... que sí me gustan... o sea... honestamente... no soy el mayor fan... pero se me hace divertido... el tema ahí... con... con esta... ¿cómo se llama? con la hija... se me olvidó el nombre... pero... Northwest... o North... ajá... la canción se me hace divertida... tiene por ahí... un trap con este... Carty... que se llama Fox Some... y... hay un par de canciones... que me parecen... interesantes... pero... no mucho más... o sea... Kanye ya no va a ser... ese Kanye... yo ahorita no... no me he escuchado... ningún listening party... nada... lo único que me he escuchado... fue el... Bulter's... el tema que lanzó oficialmente... y de ahí... otra que me he escuchado... fue... este... Everybody... pero más que todo... por el... por el sample que usa... de Backstreet Boys... que... yo por un momento escuché... y dije... ¿por qué? ¿por qué hay esta canción? y luego me di cuenta... que la sampleó... pero... es interesante y... pero de ahí... he preferido irme en blanco... porque... y bueno... lo que he aprendido ya con el tiempo... con Kanye... es que... es mejor... no emocionarte... cuando él dice que va a salir el disco... porque realmente... retrasa mucho tiempo los discos... entonces... sí... muchísimo... eh... hay que esperar... pues lo único que sí... que sí me... me emocionó un poco... fue que... hay un tema en específico... que ahorita se me fue el nombre... creo que es... Nobody... que es un tema rescatado de... de Yandy... que... pues Yandy se descartó... ah... Newbody... Newbody... sí... ahí está Newbody... con Nicki Minaj... que está viendo un tema... porque Nicki Minaj... creo que no quiere regrabar... no sé qué... sí... no... no quiso... y... y no sé qué está viendo... pero... o sea... me da un poco de alegría... porque Yandy... o sea... yo cuando escuché Yandy... cuando se filtró todo... ya... porque al final... pues... al final todos los discos que él cancela... se terminan filtrando... o sea... Yandy era una obra alucinante... y... yo creo que... hace un momento... ¿cómo? o sea... yo he escuchado Yandy... y sí tiene... tiene cosas... por ejemplo... hay canciones que me parece que... que se... que se mantuvieron muy bien... por ejemplo... hay otras que claro... no han envejecido muy bien... sí... no, no, no... pero yo me refiero... las canciones que se... convirtieron en Jesus is King... hay unas que... dices... ok... o sea... no sé si... esta canción era de Yandy... pero... Use This Gospel... me parece así... una canción brutal... claro... ese es este... A Love of Attraction... ajá... pero... o sea... a mí me gustaba mucho... la versión de Yandy... a ti te gustaba mucho... la versión de Yandy... claro... la de Yandy... la original... pero lastimosamente... no sé cuál es la original... porque hay un montón de versiones... hay una con Dua Lipa... hay otra con Emi... sí... la de Dua Lipa... la he escuchado... la canción que me parece un crimen... lo que pasó con ella... o sea... la... cómo se convirtió en... en esa... es la de Chakras... que se convirtió en... la... no... la de Chakras... esa canción... es un... banger... a mí me gusta mucho... bueno... hay una... este... él para... a mí me gusta Hurricain... la que agarró para donde... porque esa también iba a estar en Yandy... ahorita no... no se iba a llamar así en Yandy... tenía otro nombre... se llamaba... ahí está... y... y me gustó mucho porque... a mí realmente la versión original... no me causaba mucha emoción... y aparte que tenía The Weeknd... me gustó mucho... ese... ese inicio con The Weeknd... a mí sí me gusta más la versión original... pero... pues Hurricain... está... está bien... sí... sí... o sea... pero... bueno... yo creo que todo fan de Kanye... pues... no tiene que ilusionarse con nada... incluso un día vi un meme... que decía... este... porque en Apple Music... aparece... pues el... el pre-save del disco... para que lo guardes... y que luego... cuando salga... te lo van a dar completo... y todo... y vi un meme que decía... pues... supuestamente el disco... iba a salir primero el 31... de... de diciembre... y luego... pues... se cambió... y... a ver... ahorita que lo estoy abriendo acá... iba a salir antes... iba a salir... no me acuerdo... tres semanas antes... estaba la fecha... que ahí sí... ese día sí... pensé... no... no me acuerdo si primero iba a salir en... o sea... si iba a salir en los primeros días de diciembre... pero sí me acuerdo que hubo una fecha... que era el 31 de diciembre... luego lo cambiaron creo al 12... de enero... y ahora está aquí... si no es enero... pero... luego vi un meme que decía... ahora sí ya salió oficialmente... en la fecha... y decía el 31 de diciembre... de 2038... y la gente decía... sí... por fin... no... pero ese es el típico meme... porque pues ya sabemos que Kanji... va a seguir retrasándolo... y... posiblemente sí salga este año... pero no sabemos... en qué punto saldrá... ¿no? quién sabe... pero... lo que te iba a decir... que me parece un poco extraño de Kanji... es que... mientras ha pasado el tiempo... como que se nota que... que varias personas se han alejado de él... y se ha quedado con mucha gente... la típica gente que te dice sí a todo... o sea... el que da bien... y eso es lo que me da miedo... o sea... que Kanji esté rodeado de pura gente... que... que no lo cuestiona... pues... porque... no sé si viste que tú... como un dios... exacto... no... deja tú que lo ve como un dios... o sea... el equipo de trabajo y todo... que... cualquier mierda de canción... se la prueban... porque... realmente... la mayoría de las canciones... para Vulturs... pues ya he escuchado casi todas... por no decir que... todas... por lo mismo que estaba... haciendo contenido sobre... el álbum... en TikTok... y a mí... no me gustan... o sea... hay una... una que otra que sí te digo... pero... hay un montón de... de versos que son malísimos... de Kanye... por ejemplo... el de Everybody... que dice... oh... tú eres el rey... Burger King... es como... no mames... o sea... Kanye tiene muchos versos divertidos... pero todavía... como que en ese... en esa diversión... hay un ingenio... y creo que... no se está... siento que no se está esforzando... lo suficiente... y lo que también me preocupa es... el... la necesidad... de llamar la atención de Kanye... porque no sé si... me imagino que eso sí lo debes de saber... pero la portada de Vulturs... está inspirada en... en una portada de Vulturs... y... dices... ok... ok... Kanye... bueno... no... digamos... ok... no vamos a malinterpretar... tus comentarios sobre Hitler... ok... están sacados de contexto... ok... luego... haces una portada de Vulturs... que lo estás vendiendo con un águila... que es un logo que se parece... más o menos a algo de Alemania... y luego... eh... la pintura de Vulturs... fue hecha por un pintor alemán... que el... eh... ese... ese pintor le gustaba a Hitler... ok... bueno... y luego está... inspirado en una banda de... eh... black... que... ajá... de metal noruego... de un cabrón... que mató a una persona... que estaba con él... y que aparte es... tiene pensamientos... llamaba iglesias... era anticristiano... era neonazi... era antisemita... es como... Kanye... que... si me entiendes... o sea... como te... que quieres que piense... que quieres de... que quieres que... ah bueno... y lo último... eh... que viste el clip... que dice... eso es de lo que te estoy hablando... jesus... eh... jesus christ... eh... hitler... jay... y es como... oh... por favor... eh... negar... el gran impacto... y relevancia... que ha tenido en... en la industria... porque realmente... si nos ponemos a analizar... los primeros discos... los primeros discos son... realmente... Kanye... a su más... pura esencia... ¿no? sin... sin querer... hacer... claro... una persona con mucha visión... pero... sin ser tan... eh... extravagante... por así decirlo... pero lastimosamente... ya último... es... un Kanye muy... muy perdido... ¿no? o sea... es algo que ya se ve... yo creo que es mucho la fama... ¿no? y siento que... que también fue mucho meterse... con las Kardashian... ¿no? también que es un lavado de cerebro... totalmente para él... y claro... a veces... un autor reflector... sí... y... y se... y no sé si será que... bueno debe ser... ¿no? también la fama debe aturdir demasiado... pero... uno no lo sabe... o sea... ellos tienen una fama... que muy poca gente... en algún momento va a... gozar... ¿no? porque una fama de un creador de contenido... jamás va a equivalerse... a la de un músico... ¿no? pero... eh... siento que... la gente ya lo idolatra demasiado... ¿no? o sea... nadie va a negar que... es muy visionario... como productor es muy bueno... pero... lastimosamente... no todo lo que toque es oro... ¿no? al final... no todo es bueno y... tiene sus errores como cualquier persona... ¿no? hay... un claro ejemplo de que hemos estado hablando bastante de Bad Bunny... o sea... tampoco es perfecto... ¿no? o sea... todo el mundo no va a hacer... a cada rato... grandes discos que ganen Grammys... ¿no? aunque los Grammys no valgan nada hoy en día... ¿no? pero... eh... pues yo siento que... Wolters... eh... habrá que ver cuando salga... yo como te digo... no he escuchado nada... eh... pero... si no... es... como que... le gusta... yo siento que a Kanye le gusta mucho esa... esa controversia... ¿no? porque a mí también me pareció un poco raro cuando vi esa portada... me pareció interesante... eh... porque por un momento dije... quizás Kanye haga un disco... pues... influenciado en ese género... ¿no? un tipo como fue... Jesus is Kim... ¿no? que fue muy influenciado en el gospel... ¿no? pero un gospel muy... muy... este... como que muy adaptado a lo que podría ser Kanye... ¿no? pero realmente... cuando escuchas el primer single de Wolters... o sea... no está influenciado en nada de ese género... eso es... lo más común que puedes escuchar... ¿no? aparte de que... claro... o sea... si soy sincero... yo creo que Wolters no... el primer single... no te hypea mucho a nada... o sea... me parece interesante... y creo que el hype fue más que todo... por su gran regreso... que llevaba pues... mucho tiempo desaparecido... ¿no? pero... más allá... yo creo que... pues no me ha emocionado tanto... o sea... ya poniéndolo en retrospectiva... y ya... habiéndolo escuchado varias veces... como que no me emociona mucho... camino al disco... ¿no? y habrá que ver... cómo más lo arruinas... antes de que salga el disco... porque... posiblemente la vas a ir arruinando... así como su escándalo en Italia... y todo eso... ¿eh? ¿cuál de...? ¿de qué hablas? ¿de lo del bote? ¿de lo del bote? ¿de lo del bote? obviamente... oye pero... o sea... lo digo en serio... la otra vez... hablé de eso con un amigo y... no hay ningún... o sea... parece... por lo que... por las fotos... pero... no... no hubo ninguna confirmación... de que pasara algo... sí... o sea... lo digo porque no... o sea... yo nada más vi que... que lo vetaron... pero nunca supe si realmente... esta Bianca hizo algo... no sé... o sea... yo también... las fotos que he visto... pues no se ve nada... es la prensa amarillista... que te quiere vender algo... pero de todos modos... o sea... él le gusta ser siempre... yo creo que ya es muy... farandulero... le gusta mucho el show... así... es que... me imagino que... te haces adicto a... a tener los... sí... o sea... que se estén hablando de ti... pues... le gusta... bueno... mi estimado... hemos... hablado... muchísimo... de... de bastante música... yo creo que ahora ya toca... hemos hablado de... bastante... bastante... de verdad... de música... y ahora toca sumergirnos un poco... en tu canal... ok... me... me gustaría saber... cómo fue ese primer contacto... que tuviste con la música... mi primer contacto con la música... la verdad es que... no tengo idea... o sea... como te digo... yo creo que probablemente fue... un soundtrack... de algún juego de PSP... como Rock Band... como algún juego... ATV... había un juego de... de motos... de motos... 4x1... eran 4x4... no me acuerdo... pero... había un juego de motos... que ponía un montón de... de música así... no sé... es que era rock... pero... apenas explicarte bien... esa... esa típica música que sale... en películas de adolescentes... de los 2000... de los 90... era como... por ejemplo... mira... te voy a dar un ejemplo... había una canción... para que me entiendas... voy a buscarlo... ATV... aquí está... ya la encontré... ah... mira... esta canción... esta canción puede ser un buen ejemplo... eh... ¿te gusta Shrek? o no... hay gente que sí es muy fan de Shrek... bueno... eh... no soy fan... como Shrek is love... pero... sí... obviamente... la película sí... claro... lo veo... tampoco lo veo ocasionalmente... pero sí... sí sé... sí he visto las películas de Shrek... ya... ¿conoces... la... una... una banda... que se llama... The Money Suzuki... ¿o no? no... ¿conoces... Yo and Jet... and the Blackhearts? ¿es así... si la conoces o no? Yo and Jet... sí... esa sí... sí... bueno... tienen una canción de... no sé si era ella sola... o era una banda... pero la de Bad Reputation... que sale... cuando se pelea Shrek... en la de Shrek 1... ya... bueno... ese tipo de... ese tipo como de... de... de sonido... ah... de repente también ponían canciones como... Flow Duality... de The Slipk... entonces... ese fue mi... yo me acuerdo de la... de esa canción... que... creo que la cantan en Shrek 2... al final... el gato y el burro... ajá... ¿cuál? pero no... no me acuerdo cómo se llamaba... que cantan casi al final... ya... cuando celebran todos... así me suena... pero no me acuerdo... yo tampoco me acuerdo... es una serie de bailable... pero no me acuerdo ahorita el nombre... ya... si ese yo creo que fue... fue el primer contacto y... como que yo desde niño... eso me ha pasado con todo... no nada más con la música... como que me gusta mucho compartir lo que me gusta... de hecho por eso creé un canal tan joven... de FIFA... porque como que quería dar mi opinión de los jugadores... de que jueguen con esta táctica... jueguen con... este equipo... como que quería hacer recomendaciones... entonces por eso empecé el S... y la música lo mismo... o sea... en parte también... como que mi... mi intención... más que una review... es como que... analizar... letra... y más que producción... porque yo no soy un músico como tal... eh... lo que sí... me gusta como... analizar lo que transmite una canción... o sea... por más de que yo no sepa de... de música... de producción... de acordes... yo sé que... eh... el piano de como antes... de Bad Bunny... transmite nostalgia... entonces... ya en base a eso... y a lo que dice... pues como que intento yo... traducir lo que a mí me hace sentir la canción... con... eh... las imágenes correctas... con la edición correcta... como en Data... que pongo muchos clips de anime... pues en otras canciones lo haré de otra manera... por ejemplo... el outro de... hoy lo estaba pensando... el outro de Famous... la canción de Kanya... la icónica canción... donde dice lo de... Taylor Swift... al final... el final a mí me parece... lo mejor que ha hecho Kanya... el sample de... de la canción de... Bam Bam Bilam... esa canción me transmite como... créditos de una película... como que estar ascendiendo al cielo... y... cuando haga el análisis de... The Life of Pablo... o de la canción... trataré de traducir eso... con una buena edición... o con un buen animador... y eso... eso es como que lo que yo quiero... lo que yo quiero decir... de The Life of Pablo... me gusta mucho este... Fuck My Life... así me imaginé... por The Weeknd... bueno no... o sea... claro... también por The Weeknd... pero... me gusta mucho ese... ese sentimiento triste... como dice... o sea... es de esos discos de... o sea... yo... de Kanji... podría decir que... The Life of Pablo... estaría entre... The Life of Pablo... o... bueno... que sea netamente de Kanji... podría ser... The Life of Pablo... o Ye... son... entre esos dos... están entre mis favoritos... The Life of Pablo... igual fue por un tiempo... mi favorito... ahorita no sabría cuál decirte... porque... hay tantos... o sea... hubo un tiempo que era... Jesus... Uf... Jesus es muy bueno... sí... eso es muy bueno... y hubo otro tiempo que era... Baby Beautiful Dark... y... hace poquito tuve una racha... de escuchar mucho... Graduation... es como que voy variando... pero... The Life of Pablo... yo creo que tiene... tiene como que todos los elementos... que me gustan de Kanji... sí... es un álbum para mí... casi casi perfecto... o sea... hay muy poquitas canciones... que me saltó... totalmente de acuerdo... y yo... o sea... de Kanji... a lo único que no vuelvo... realmente es a la trilogía... sus primeros... a la trilogía que tiene... los primeros discos de... el osito... esos no vuelvo mucho... más que todo por... no porque sea malo... sino porque... como que todos siguen... esa estética sonora... similar entre ellos... ¿no? porque al final... pues trataban... o sea... líricamente también como que es... se entrelazan entre sí... pero... me gusta más el Kanji... que... de leer o es un heartbreak... ahí en adelante... es como que ese Kanji... el Kanji... ya era muy propositivo... desde el inicio... pero... ahí es como que ya se... tiene riendas sueltas... y... muestra más... lo único que sí... al único disco... que no vuelvo demasiado... y no porque me parezca malo... es este... Twisted Fantasy... porque aparte... me parece un disco muy... sobrevalorado de Kanji... o sea... la gente lo posiciona... como el mejor... pero yo siento que tiene mejores... yo creo que sí... está sobrevalorado... pero definitivamente... para mí es un buen disco... pero sí... sobrevalorado... o sea... por ejemplo... no le daría un 10... no... exacto... o sea... me parece que es un buen disco... y definitivamente... no le quito el mérito... de lo importante... que fue en su momento... cuando salió... a todos los artistas... que ha influenciado... pero... me parece que... pues... tiene lanzamientos... mucho más sobresalientes... que eso... y... incluso algo interesante... que me pasó el año pasado... que lo comenté varias veces... es que cuando escuché... Utopia... de Travis... o sea... muchos temas... me hicieron acordar a Jesus... específicamente a temas... a mí Utopia... me decepcionó... sí... o sea... yo siento que... es que... es complicado... ¿no? porque venía de Astroworld... el... era el pico máximo... no creo de su creatividad... pero fue lo máximo... que Travis ha lanzado... es que está rodeado... pero lo que... yo siento que lo que no le ayudó... fue que... creó... mucho hype... alrededor del disco... o sea... lo vendía como su gran obra... le iba a ser el lanzamiento... que cambiaría todo... me parece que es... la perfecta antítesis... de Astroworld... pero... no me parece... que esté al mismo nivel... y... no me parece... la gran obra... que él prometía vender... me parece bueno... tiene un par de temas... interesantes... pero... tiene bastante relleno... hay temas que no van... hay muchos temas... que realmente... o sea... yo entiendo que Kanji... influenció mucho a Travis... y él en una presentación... en la primera presentación... él dice... pues que sin... que sin Kanji... no habría Travis... pero... pero... hay temas que ya me parecen... completamente descaradas... copias de temas... específicamente de Jesus... o sea... y entiendo... porque Kanji participó... en la producción... pero... una cosa es... inspirarte... y otra cosa es... y hacerlo... casi similar... ¿no? Sí... es que... o sea... aún así... los cortes... que tú dices... que me imagino que son... Modern Jam... Modern Jam... perdón... eh... o... ¿había otra? eh... Circus Maximus también... Ah... Circus Maximus... que se recuerda a Black Skinhead... ¿no? Exacto... Mira... Kanji también nos dio una gran... una predicción... de lo que iba a ser en el futuro... eh... ¿por qué? Para el video de Black Skinhead... Ah... ya... bueno... pero es que por ejemplo... eso... de hecho... no... no lo comenté... porque fue parte de todo lo que... las mamás que hizo... el año pasado... mira... yo... yo le he dicho siempre a mi novia... porque luego tenemos ahí... como que ciertas... no coincidimos con las cosas... porque... pues Kanji es un artista... que... hace muchas cosas... que se pueden malinterpretar... es lo que pasa... yo creo que a veces Kanji... busca eso... como que hacer cosas... buenas... haciéndolas parecer... malas... o sea... por ejemplo... el mensaje que da en Black Skinhead... a mí me parece... muy interesante... como... darle... como completamente la vuelta... a la cosa de... el blanco supremacista... que... odia a los negros... ok... voy a hacer... todo lo contrario... voy a demostrar... lo que pasa... si... te la pasas... durante todo el tiempo... y en la sociedad... oprimiendo... a esta... a esta cultura... a toda esta comunidad afroamericana... lo que va a pasar... pues que... vas a terminar explotando... y es como... eso... para mí eso es lo que transmite... Black Skinhead... y también... entiendo... pues... las... las referencias... en ese caso... al... al Ku Klux Klan... ¿no? que quiere jugar con eso... que... ok... es como... ahora yo soy... yo... es como si el Ku Klux Klan... ahora odiara a los blancos... entiendo esa parte... pero lo que pasa... es que cuando... en el Eastern Empire... de Vulturs... se pone la... la máscara esta... donde hace referencia... a... a lo de Ku Klux Klan... y... empieza a cantar la de Vulturs... que dice cosas como... no sé... me follé a esa... judía... entonces no soy antisemita... ahí es cuando digo... se ve demasiado edgy... se ve... no tiene 15 años... eso es lo que a mí... me hace sentir como... mucha vergüenza... de que... no mames... canje... compórtate por favor... güey... sí... te entiendo... yo creo que... eso es lo que tú... lo que tú mismo dices... que se ve muy edgy... a mí eso me pasa mucho... con el... con el punk... con el post-punk... con todo el... pues... con toda la camada... del punk revival... que ha habido... con el NGK... con muchos artistas... o sea... son señores de 30 años... de 40 años... cantándote sobre problemas... de adolescentes... o sea... son 41... ¿cuántos temas tienes sobre eso? Bling... también... o sea... Bling... que por ejemplo... se me... sí... justo pensé en Bling... o sea... no tengo nada en contra... de esos artistas... pero... a mí... el género... que más... aburrido se me hace... es el punk... o sea... porque siento que hablan... de lo mismo siempre... instrumentalmente... siempre hacen lo mismo... y líricamente... todos... te hablan de lo mismo... ¿no? entonces es... es aburridísimo... ¿no? aparte de que ya luego... te das cuenta... que no son jóvenes... ¿no? es como NGK... que sigue lanzando su disco de punk... y ya tiene como 35 años... y sigue hablando... de que está con depresión... que no fue al colegio... que no sé qué cose... algo nuevo... al menos... son de esas cosas que... que claro... te dejan pensando... ¿no? pero... a mí me pareció gracioso... yo cuando vi a Kanji... con esa máscara... dije... a ese tío le gusta... le gusta el show... nada más... pero... también de ahí... me acordé... justo de... cuando hubo lo de... Black Lives Matter... él estaba... creo que... ahí nomás... si no fue en ese momento... creo que... posterior a eso... salió con un polo... que le decía... White Lives Matter... y es como que... ¿quién lo entiende? a él le gusta dar la contra... a todo el mundo... ¿no? pues no sé si... si supiste que... que eso lo hizo por... porque él quería... como que burlarse de... o sea... a él le parecía... como de... es que no me acuerdo... cómo fue como... diciendo... ok... a él se le hacía como... raro... que le estuvieran diciendo... que su vida importaba... entonces dijo... ok... les voy a devolver el favor... eso fue lo que dijo... pero... es lo que te digo... eh... juega con eso... pero... se pone una camisa... que... no vas a pensar eso... vas a pensar... este güey... apoya a los blancos... que odian a los... sí... claro... o sea... yo entiendo mucho eso... porque... a veces... hay que ver... las cosas... tener el panorama completo... ¿no? antes de... de dar tu opinión... de juzgar a alguien... pero claro... a primera impresión... te deja... es otra cosa... lo que se... se te viene a la mente... ¿no? y... sí... como... en 2018 por ejemplo... es un año que a mí me llama mucho la atención de Kanji... que ahorita... me he estado adentrando un poco más... ahorita en este momento no... porque estoy muy clavado con el video de... de Bad Money... pero hace... unas semanas... estuve viendo muchos videos en inglés... sobre todo lo que pasó en 2018... y yo no estoy... no estoy hablando obvio de Kitty Ghost... de Ye... yo estoy hablando de antes de Ye... o sea... estoy hablando de el rant en... TMZ... TMZ... creo... no sé cómo se diga... que dijo que... que el racismo... no... que la... que la esclavitud era una opción... cuando iba a sacar el álbum este... que se llamaba Love Everyone... que... tenía unos temas súper extraños... toda esa etapa a mí... para que veas... sí me genera mucho... algo muy raro... o sea... como que me hace pensar... que Kanye... en algún momento... se puede volver loco... de verdad... no me refiero... a que la gente iba a decir... ah... ya está loco... no... yo creo que... Kanye... está en camino... ajá... de hacer algo... a mí me da miedo... a mí me da miedo... que de la nada... salga que... no sé... que mató a alguien... o que se suicidó... o que... no... incluso... cuando... se estaba separando... de Kim Kardashian... parecía que ya estaba al borde... del colapso totalmente... porque tenía actitudes... muy... pero... muy tóxicas... pero ya a nivel... extremo... radical... sí... pero bueno... pero... al menos ya... yo creo que... que lo que ha pasivo... un poco de las aguas... es que... pues se alejó... mucho de los medios... y ya se volvió a cazar... todo eso... pero... ahora ya nuevamente... está volviendo el reflector... y... veamos... cómo la malogra... nuevamente... hay que esperar... es... es interesante... un día te despiertes... y dices... ¿qué habrá hecho Kanye hoy día? ¿no? y... da risa... yo estoy en un grupo... que un amigo me agregó... que se llama... el grupo para mamarse la Y... sí, lo he visto... y da risa... ¿no? sí, en Facebook... es buenísimo... porque ahí... te actualizan de todo... pero... hay una pregunta... que... que te iba a hacer... pero pues... básicamente ya... ya le dijiste... llevas desde los 11 años... haciendo contenido... entonces... ya tienes una larga trayectoria... y... este canal... que tienes... el de Maito Fra... es más reciente... o sea... este... recién... o sea... según la información de YouTube... recién lo creaste el año pasado... sí... lo que pasa es que yo... justo... justo pensaba eso... cuando me invitaste... que... que iba a hablar de esto... porque algunos no... no pudieron conocer el otro canal... yo... Maito Fra... Maito Fra empezó como un canal... para yo subir... lo que no puedo subir a... Fra Filter... subir lo que sea... o sea... desde música... hasta... por ejemplo... hubo un tiempo que quise hacer videos... sobre cómo dibujar... tenía varias ideas... entonces... yo... ese canal lo usaba como eso... como un basurero de... de ideas... y... y lo que hacía... comúnmente... era... cuando iba a los conciertos... de mis artistas favoritos... los grababa... y los subía... como... parte de un registro... y que para que la gente... los pudiera ver... como tu nube... algo así... exacto... y lo que también hice en ese canal... en un momento... fue hacer un video que... no creo que te haya salido... no sé qué tanto te guste Mac Miller... oye... el... bueno... fan no... pero... gran conocedor de su música... esto lo dije el año pasado... pero... gran parte de la estética del canal... y el podcast... todo el año pasado... estoy inspirado en... The Divine Family... ok... uno de mis discos favoritos... de... de Mac Miller... sí... sí es buen disco... eh... antes de... de Kanja... fue mi artista favorito... Mac... o sea... sigue siendo... top 3... top 2... y... yo hice un video... eh... de Soid Ghost... no sé si te llegó a salir... que se llamaba algo así como... la canción con la que se despidió Mac Miller... se llamaba así el video... tenía como... no... esas cenas... ya... entonces... hice ese video... y como que yo sabía... eh... le podía ir bien al canal... si hacía... eh... pues... ese tipo de videos... analizando canciones... explicando... letras... eh... porque era algo que no veía en español... y sigue sin verse... es muy raro ver contenido en español de música... anglo... y... todavía de... de... no sé... Bad Bunny... no... no ves un... un contenido así... realmente profundo sobre... por siempre... es raro... hay un montón de artistas que no... entonces... pude haberlo... pude haberlo hecho... pero no me daba tiempo el FIFA... en ese entonces el FIFA sí... para mí era un 24-7... hacía... no sé... 60 videos al mes... 40-50 videos al mes... 60 videos... sí... sí... streams diarios... entonces... era full-full-full... FIFA... y ahora como ya llegan los 100.000 suscriptores... en esa... en ese canal... pues ya... la verdad... obviamente voy a seguir haciendo... porque es mi... es mi trabajo... es lo que me da de comer... y de hecho... lo que saco de... de ese canal... lo invierto... de Maytofra... pero ahora como que tengo muchas aspiraciones a Maytofra... entonces el canal existe desde 2021... o 20... pero así es... pues este canal sí... sí... este canal es nuevo... ¿por qué? te preguntarás... porque cuando fui a la gira de Bad Bunny... pues lo grabé... y Rimas... me... me cerró el canal... así... por sus huevos... o sea... mínimo que me hubieran borrado los videos... pero me borraron el canal... y esa es la razón... por la cual me he tardado tanto en el video de Bad Bunny... porque no quiero poner... pedazos de las canciones... o sea... largos... que me hagan que... que tenga copy... porque... me da miedo que me vuelvan a borrar el canal... wow... que fuerte... o sea... no te llevó ni siquiera una alerta de copyright... o sea... de frente es de cerrar... o sea... tú un día dijiste... te voy a subir videos... y el día te voy a ganar... sí... wow... que heavy... de la nada... ni me di cuenta... me quise meter al canal... y era como... no aparece el canal... ¿por qué no? qué loco... justo el año pasado había... o sea... el podcast está centrado básicamente... en todo lo que es música... artistas... este... creador de contenido de música... pero en octubre es la semana... el mes del terror... y como soy muy fan de... de todo lo que engloba... pues... del terror... invité a muchos creadores de contenido de terror... a Gospel House... Dave Madness... Dave One... sí... eh... Mundo Creepy... sí... que invitaste... creo que fue Mundo Creepy... ¿no? ¿lo invitaste? Mundo Creepy también... que son dos... sí... y ahí justo... Dave One... me decía este... que él también le había pasado lo mismo... que su canal... el canal que tiene... pues actualmente... se lo habían cerrado... y estuvo batallando con... con YouTube... y... fue prácticamente un año entero... que estuvo así... en... idas y venidas... y al final... le logró... le... le abrieron el canal... y se lo devolvieron... pero... qué fuerte... que te hayan cerrado el canal... ¿eh? qué fuerte... no... hay que tener... hay que tener cuidado con el copy... sí... el... el copyright... es muy... muy fastidioso... yo... al principio también... yo cuando hacía... los videos así... un poco más... sin tanto temor... pues... ponía un poco más de los fragmentos... y ya no... como te... te... o sea... no me bloqueaban... pero me ponían... este... un aviso... y pues no me gustaba... que estuviera el aviso... y al final... le agarró más la maña... y como... más es parte hablada... que la música... ya es como que... pues... no hay tanto problema... ¿no? pero sí... el copyright... yo creo que... se ha vuelto más... también... es que bueno... es Bad Bunny... mientras más mainstream... es el artista... es el copyright... más fregado... sí... y... ¿por qué ese nombre? Maito Frap... no sé si te gusta el anime... pero... es por... Maito Gai... de Naruto... bueno... yo de anime... solo... no sé si lo consideren anime... pero... el único anime... que me he visto... es Digimon... sí... bueno... Digimon... y Gantz... que me gusta mucho Gantz... pero... pues de Gantz... me he visto el anime... y de ahí... lo he seguido con el manga... porque el manga... lo desarrolla más... eh... sí... este... sí... no... no conozco el anime... que me dijiste el segundo... pero Digimon... pues sí... sí... sí es anime... sí... no... este... bueno... Digimon... yo no sé si alguna vez lo habré mencionado... pero Digimon es... o sea... lo que para mucha gente fue Pokémon... para mí fue Digimon... incluso... eh... si a mí me preguntan cosas de Dragon Ball... yo no sé nada de Dragon Ball... nunca he visto Dragon Ball... eh... tampoco he visto... está bueno... ¿cómo? yo creo que sí vale la pena ver... alguna vez en tu vida... Dragon Ball... mínimo las primeras... bueno... he visto las películas... que salieron las últimas... pero nunca me he visto las series... en las últimas no me gustan... dicen que es larga y todo... y no la he visto... pero... bueno... es que también ya... ya cuando vas creciendo... como que tienes que priorizar otras cosas... entonces... es que ya no hay mucho tiempo... para sentarte y ver... la serie... y yo soy... yo casi no veo series... ni películas... claro... o sea... yo soy por ejemplo... esas personas que... si pongo una película... tengo que terminar de verla... porque sé que al día siguiente... voy a perder la hilación... y quizás no me dé el tiempo de ver... y la veo igual... cuando empiezo una serie... si es que puedo... o no si es que puedo... intento como sea... terminar toda la temporada de serie... no mames... si así... a veces una vez... cuando se estrenó Daredevil... pero la de Netflix... me puse a ver a las... ocho de la noche... y lo habré terminado de ver... a las cuatro de la mañana... pero me la vi toda... completita... ya dije... ahora sí puedo dormir... pero ya... este... ¿de dónde me dijiste que venía el nombre? Naruto... es un personaje de... de Naruto... que luego me tatuaré... yo creo... este... Maito se llama el personaje... Maito... Maito Gai se llama... es un personaje... lo que me gusta de él... y... y también... es que él es maestro de otro... que se llama Rock Lee... pero a mí me gusta él... porque... como que... le demuestran la filosofía del trabajo... como... de que el trabajo... eh... puede superar el talento... y no sé... o sea... yo... yo desde... más que nada antes... ahorita... sí... ahorita también trabajo mucho... pero antes sí... como que me inspiraba mucho... no sé... canciones... ¿has escuchado Faces? de Matt... oh yeah... sí... ese álbum... no sabía que era el segundo... el segundo mixtape... mejor rankeado de... Rate Your Music... me sorprendí... un dato que tampoco sabía... sí... no sé si me metí... en algún punto... que no era... pero mínimo... no sé... mínimo no sé si era una lista de rap... pero vi que era el segundo... mejor que el primero... era uno de Dead Grips... Dead Grips todavía no me ha adentrado... fíjate... o sea... sí... he escuchado canciones... pero todavía... no he llegado hasta ahí... no... sí... sí las conozco de Dead Grips... y justo me da curiosidad... que me hicieras ahorita a Mac Miller... porque... en tu... en la portada de YouTube... ahí está... uno de Divine Fan... de Mac Miller... al fondo tienes... un póster de Por Siempre... y luego un disco de... Twitch's Fantasy... sí... el de... la Trinidad... fíjate que... no lo pensé mucho... o sea... lo que pasa... te cuento un poco... de dónde sale eso... para empezar... trabajé con... con un... eh... ilustrador que... es conocido por trabajar con... un streamer que se... bueno... y youtuber que se llama Late... no sé si conozcas a Late... no... ya... bueno pues yo lo conocí por él... y... ese cuarto... ese cuarto... eh... surgió... porque... para el video de Nadie Sabe... lo que va a pasar mañana... le pagué a un animador... para unas escenas... y para el caballo... voy a recrear el caballo... corriendo así en bucle... en todo el video... entonces... estás invertido... sí, sí... o sea... el video... a ver... mira... te lo digo aquí... o sea... no tengo problema tampoco... en hacerlo... no sé... por darte un... mínimo... creo que sí... he pagado... en todo... porque también he comprado... como unos... 5, 6, 7 bits... para el video... sí... y los mandé a hacer como... flow tight bit... del álbum... eh... no sé... 500... 500 dólares... yo creo que... he gastado... fuerte... fuerte... sí... no... sí... o sea... a mí me hace mucha ilusión... el proyecto... yo sí tengo... muchas aspiraciones... de llegar... no sé... a unos 50k... este año... mi intención... que a mí me encantaría... porque en el otro... en el otro canal... llegué a 100.000 suscriptores... después de 2.000 videos... y en este canal... ya he subido 7 videos... y tengo 16.000 subs... entonces... mi intención... es llegar a 100k... con menos de 100 videos... y justo... para celebrar... los 100k... subes el video número 100... estaría bueno... estaría bueno... fíjate... ah bueno... pero... te decía que... sí... o sea... salió porque... el animador hizo un... una escena... de un cuarto... que yo le dije... invéntate un cuarto... con tales cosas... se lo enseñé al ilustrador... y me dijo... no... pues pásame... portadas de álbumes... y dije... bueno... por siempre... que por siempre... sí significa mucho para mí... y a My Beautiful Dark... fue porque mi novia... me regaló el vinilo... y como tenía el diseño del vinilo... dije... ok... pues... ponlo... o sea... le dije al... al que dibuja... ponselo... y a... The Divine Feminine... fue por poner algo... que no fuera de los colores... porque realmente... a mí me gustó mucho... The Divine Feminine... pero... yo pondría... mínimo... unos tres proyectos por encima... de Mac... de Mac... ajá... sería... yo pondría por encima... C.O.C. Swimming... Faces... C.O.C. esos dos... y capaz... Circles... y luego ya iría... tal vez hay top 4... para mí... Circles... Discaso Circles... es una pena que... que no lo pudiera terminar en vida... sí... uno de los mejores... discos para mí... póstumos... sí... yo... yo personalmente... espero... y ruego... que no le hagan... más discos póstumos... porque lastimosamente... los discos póstumos... nunca acaban bien... o sea... ahí tenemos casos de... 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 que... que... sí... o sea... hay... muy pocas... muy pocas ocasiones... que sale bien... los póstumos... siempre acaban mal... pero... yo creo que último de lo que... estaba sonando... de Mac Miller... que bueno... ya sonando desde el año pasado... es el Mac Lib... sí, sí, sí vi el rumor bueno, que lo dijo que lo dijo Madlib mira, por mí, yo no tengo problema porque mínimo es alguien que creo que le importa la música más que otra cosa que es Madlib pero o sea, yo la verdad creo que el artista que mejor han sabido manejar su discografía todo yo creo que ha sido Mac porque Circles al final lo termina John Bryan o sea, músico top el álbum está prácticamente terminado, entonces es como ok, bien, todo lo lleva la familia y se ve que hay como que mucho respeto de parte de la familia no sé si viste, Faces pues salió en 2014, entonces no es como que un proyecto nuevo y realmente era algo que Mac quería hacer en algún momento o sea, como sacar Faces en todas las plataformas a mí me encanta porque desde antes de que saliera en Spotify a mí me gustaba mucho y era era muy molesto ok, tengo que escuchar Faces me voy a YouTube era un poco molesto a mí también pasaba mucho con Best Day Ever hay temas de ese disco que me gustan no me parece su mejor lanzamiento pero hay temas que me gustan ese disco y pues muchos lanzamientos de Mac Miller si te querías escuchar tenías que irte a YouTube recién cuando falleció gradualmente se fueron integrando a diferentes plataformas pero qué bueno que ya ahora toda su discografía esté ahí sí, para mí es un homenaje sí, o sea pero lastimosamente gente que no conoce la discografía de Mac Miller confunde eso con lanzamientos nuevos exactamente sí, he visto mucha gente ya sabes la típica gente que le gusta hablar por visitas y no investigan y es de que no es que dicen no es que se pasan con los artistas que que le sacan discos póstumos y empiezan a dar ejemplos y dicen Mac Miller y digo hermano no has escuchado más de dos álbumes de Mac Miller por favor no hables mierda por favor es cierto ahora habiendo explorado un poco los inicios de Maito Fra ¿cuáles consideras que fueron esos referentes que te inspiraron a iniciar la creación de contenido obviamente relacionada a la música? ok sí, porque he tenido a lo largo de los años he tenido muchísimos 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 referentes e inspiraciones porque o sea para mí es diferente como que pues eso una inspiración un referente por ejemplo alguien que yo creo que va a pasar a ser un referente pero por el momento solamente es inspiración me imagino que sabes quién es este Easy Kid reggaetonero chileno a mí me encanta mucho la estética que ha manejado estos últimos años bueno más que nada el año pasado con el disco de Sorry Estoy en mi Darkera me gusta mucho como las fuentes el estilo minimalista como que por ejemplo ahí saco inspiración pero no es un referente o sea referente para mí es Mac Kanye Bad Bunny en parte es un referente porque a mí me gusta mucho lo que hace de siempre tener sus discos planeados es como que lo que yo tengo ya un poco del año tengo muchos videos planeados un artista que también vuelve loco y que ese video no sé si te guste o no el artista pero sé que te va a gustar es John Beef ¿te gusta John Beef? Lo conozco pero jamás me he metido a su música Ya bueno es un artista que ha sido súper importante para la música del género urbano en España y el trap en general en español pero es como que lo típico todos no el papá del trap John Beef pero ¿por qué? dímelo ¿no? o sea ¿en qué inspiró a la gente? ¿en qué cambió? y realmente si hizo lo verás en el video pero uno de los temas que voy a tocar es como hizo que en España se dejara de ver así como algo súper satanizado el reggaetón el trap toda esta música urbana como que John Beef fue la persona que se sacrificó literal porque en España todo era muy no nada de reggaetón nada de Daddy Yankee nada de y ahorita si te das cuenta hay una comunidad gigantesca de género urbano allá en España ha crecido en esos mil años sí o sea ha hecho muchos aportes a la a la música y y él por ejemplo él me parece un referente total pero bueno ya hablando de creadores de contenidos Yadmor por ejemplo no diría que es un referente porque no lo tengo tan visto lo que pasa de Yadmor y me imagino que te darás cuenta y no sé si lo escuchará esto no creo pero lo que pasa con Yadmor es que está muy desaparecido ¿no? ¿no crees? o sea siento que Yadmor podría tener más presencia en redes con la gente que lo sigue ah bueno en redes específicamente en redes sí o sea en YouTube obviamente en YouTube tiene mucha presencia pero en YouTube sí está muy presente y bueno cierto recién entró en cuenta que no tiene en redes bueno Twitter no me he percatado si tiene pero su Instagram realmente es su Instagram personal de él o sea sube cosas de YouTube pero es más que todo personal sí entonces por ejemplo él yo diría que es una inspiración en cierta parte ¿no? porque ves que ha hecho cosas muy bien y dices ok ha ido por acá pues bueno puedo hacer esto porque él ya lo hizo y ya lo hizo bien ¿si me entiendes? como que por así decirlo ha abierto puertas igual me gustaría en algún momento yo creo que a la comunidad le gustaría mucho un video con él doble R completamente es un referente me imagino que sabes quién es claro sí doble R todavía no sé qué vaya a pasar pero yo planeaba que salga en el video de John Beef porque respeto mucho su opinión y yo sé que también sabe mucho de género sabe mucho de muchas cosas él lo consideraría alguien variado realmente así como a lo que me da la impresión tú también eres alguien yo siento que tiene un nivel de conocimiento me atrevería a decir que que a nivel de Cindy Lay porque sabe mucho de Cindy Lay Cindy Lay si sé quién es ah ya vi o sea yo o sea porque un día me vi un video que tenía de Willy Colón y el tipo sabe bastante o sea o sea pero de doble R el video de doble R sí eso sí sorprende mucho el conocimiento que tiene de salsa no todos porque sí siento que es algo que no no es muy explorado a no ser que seas de ciertas partes por ejemplo aquí en México es muy desconocida creo yo a lo mejor estoy hablando mal pero a lo que yo veo no no va a ser muy común acercarte a alguien y decirle oye conoces la discografía de Willy Colón te van a decir quién es probablemente depende de quién sea pero las nuevas generaciones y porque doble R es joven doble R me saca tres años a mí tiene 23 bueno 24 creo que tiene 24 pero sé que tiene más de 20 pero no no me acuerdo para mí es joven sí no o sea a mí me sorprende lo que sabe porque más allá del conocimiento que tiene lo el conocimiento variado que posee porque sabe mucho de muchas cosas o sea no es como que sabe por ejemplo acá en Perú hay un canal que se llama creo salserísimo de YouTube pero que es de pura salsa nada más y en cambio cuando vi ese video de doble R yo ya me había visto ya lo conozco desde hace un par de años cuando cuando grababa en la pared de su closet así todo de madera y o sea esos son sus primeros videos y o sea me sorprendió porque jamás lo había visto un video hablar de pura salsa y como que wow sabe y ahorita ahorita como que está intentando no sé si has visto pero como que quiere tratar de tirar otros otros géneros porque yo lo veo muy válido porque pues luego te llega mucha gente y es como a justamente te lo dijo en la entrevista justamente a bueno en el podcast a Yadmor yo estaba viendo unos comentarios de un video y ponen así como de que oye en algún momento me gustaría que hablaras es un ejemplo no me acuerdo de quién pero era alguien como Bad Bunny y dice no esto es un canal de rap y es como o sea lo bonito es que hables de todo yo en un futuro voy a hablar de Metallica porque Metallica es mi banda favorita o sea por más de que la odien los los turistas a mí me encantan los primeros cinco discos y en algún momento hablaré de cómo le hicieron el homenaje a Cliff Burton en The Life is to Die o cómo cambiaron para mí cambiaron muchas cosas con Master of Popets o sea quiero tirar con eso pero luego me gustaría tirar con el trap más calle más sucio de Young Beef y luego lo más mainstream con Bad Bunny y luego tirar con Ríos Tombados con Junior H o sea mi intención es que el álbum el que el canal realmente sea algo variado 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 que digas estos videos los van a ver personas totalmente diferentes esa es mi intención sí justo justo que mencionas el episodio con Jasmo ahí justo hablábamos de eso y él también me decía eso que pues quería variar un poco en el contenido y y tras la salida del episodio todo gradualmente ha ido variando mucho su contenido porque ahora le ha metido a los corrios tumbados a Rock que era era que estaba completamente era ausente en el canal más había metido por el rap el hip hop sí y yo creo que eso es lo interesante ¿no? de hacer el contenido variado ¿no? yo también por eso es que este año dije quizás no va a ser semanalmente como fue otros años que pues ahorita ya lo estoy diciendo pero quiero que el contenido se se expanda ¿no? porque eso es lo bonito ¿no? de la música ¿no? no cerrarte tanto en un solo género o en ciertos artistas y y variarlo un poco más ¿no? es lo bonito de la música o sea está bien que te guste mucho un género pero descubrir cosas nuevas siempre va a ser va a ser lindo por ejemplo yo hasta apenas hace unos 6 meses creo he tenido mi etapa más Griselda hace poquito escuché Yeyo me enamoró Yeyo me imagino que sí es un disco increíble pero ese disco me parece mejor o sea con todo respeto ¿verdad? tampoco quiero desmeritar ni comparar pero ese disco por ejemplo me parece mucho mejor que todo lo que hizo Canserbero y eso que Canserbero hizo muy buenos álbumes pero Yeyo fuerte declaración esa a mí me parece o sea la representación de todo lo que pasa en Venezuela me parece sin sonar meloso ¿me entiendes? porque le estaba también contando eso a mi novia ahorita a mí me pasa que como que a veces me cuesta meterme en ciertos artistas o ciertos géneros por la fanbase por ejemplo Eminem a mí Eminem me gusta yo ya he escuchado Eminem pero no me ha adentrado a escuchar la discografía completa y si no lo hago es porque a mí me cagan los fans de Eminem no Eminem el mejor rapero de la historia eso es lo que me a mí me pasa mucho eso con Taylor Swift no entro a su música bueno si soy sincero el único disco completo que me he escuchado de ella bueno me he escuchado dos tres creo sí que tres habrá sido es Reputation Folklore es el que quiero escuchar Folklore y después creo que sigue Evermore no me acuerdo cuál pero esos tres me escucharon Reputation porque justo salió en un momento que no sé por qué lo escuché en ese momento pero todavía no existía el canal nada y Folklore sí lo escuché cuando salió y me apareció un disco pues muy interesante muy fresco lo que pues Taylor usualmente pues hace no sé que es pop tampoco de por demeritar lo que hace pero es pop de que podemos escuchar todo el tiempo ¿no? fue escuchar a Taylor fuera de su zona de confort pero jamás me he metido a su música por por la fanbase que tiene que es muy radical ¿no? de todo lo que ella hace es es perfecto ¿no? es así muy canje claro sí sí a mí esos discos justo son los que a ver en algún momento lo haré no lo he hecho todavía pero son los que más me llaman la atención Folklore y Evermore yo por ejemplo tenía mucha ilusión de hacer unos videos este a mí yo como te dije o sea yo empecé a escuchar el metal toda la música del metal me metí en secundaria pero crecí mucho con base de lo que escuchaba mis padres sí y y me acuerdo una vez cuando era niño en la tele no sé dónde habían dejado el control y y no podía cambiar el canal y justo estaba pasando una canción de de los Jonas Brothers y yo me acuerdo que era Hold On y y no sé qué hizo la canción y me hizo click y desde ese entonces me empezó a gustar la música de los Jonas Brothers ok y justo el año pasado estaba lanzando su creo que era su sí su sexto álbum y y no sé o sea me hizo mucha ilusión dije ya van a salir los álbumes y entonces cada semana voy a lanzar una reseña de sus cinco discos que tienen como previo al lanzamiento y fue esas cosas que sabía que quizás no iba a tener tanto apoyo pero son de esas cosas que te dan como que ilusión hacerlas porque pues al final como que te has formado con eso pues ¿no? y tú tienes algunos objetivos para este año o sea realmente realmente o sea para mí es válido lo que me vas a decir lo que sea o sea yo creo que puedes hacer contenido en YouTube pues como como en parte yo lo hago ¿no? como amor al arte porque sé que no es rentable pero quiero que en algún momento lo sea tú en algún momento quieres que no sé aspiras a algo cierta cantidad de suscriptores o no claro sí sería 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 bonito claro bueno ahorita estoy de vagaciones ¿de vagaciones? yo le digo así pues de vagaciones pues estoy de vagaciones porque bueno sí estuve trabajando en el pasado ahora ya estoy de vagaciones y y bueno claro pues ahorita no vivo realmente de esto ok si sería bonito algún día llegar a a vivir de esto ¿no? aunque aunque realmente yo creo que de YouTube no se vive si no se vive pues de de los hospicios ese tipo de cosas de trabajar con marcas pero pues sí el canal sí monetiza y pero pues no es mucho la monetización realmente ¿no? pero sí sí me gustaría llegar a números altos llegar a tener la plaquita ¿no? sería chévere incluso el día que me llegó la placa que me llegó el sobre con el código fue como que guau sí eso fue eso no sé cuánto te llegó hace cuánto tiempo no me llegó el año pasado me llegó el año pasado el año pasado bueno a mí me llegó y felizmente bueno yo había escuchado historias de que demora como cuatro meses un montón y el mío pasó creo un mes y ya me había llegado a la puerta de mi casa y yo ni he enterado que había llegado yo estaba pateando un sobre que había visto en el pis sí a mí me dijo mi mamá yo te cuento un poco de lo que pasó ahí porque ¿sabes quién es Mr. Beast? obvio ¿no? obvio ¿sabías que tiene una enfermedad crónica o no sabías? a eso sí no sabía sí tiene una enfermedad crónica que se llama crón y bueno justo me dio justo me dio a los 14 o 15 años me pegó muy fuerte tanto que me tuve que dar de baja de bachillerato o sea dejé de ir a la preparatoria y antes de eso yo estuve a punto de dejar el canal Frafilter yo estuve nada porque pasé por muchos altibajos en la secundaria mucha gente me decía muchas cosas mucho bullying de niño rata de no lo vas a lograr de que haces videos mejor cuánta trabajar por ejemplo tengo una screenshot cuando llegue bueno ya llegué a los 100k pero cuando llegué a la placa este pues probablemente ponga en ese post donde publiqué algo que hizo enojar a varias personas así que no tienen mucho futuro y una persona pone seguramente va a llegar más lejos el que juega puros videojuegos o sea como diciendo este wey o sea si te la pasas jugando es box vas a llegar más lejos que yo y la guardé guardé la screenshot como que me guardé todo eso y diciendo no lo tengo que lograr tengo que vivir de esto porque tengo que callar bocas y nada se logró y como te decía hubo un tiempo que yo ya lo iba a dejar porque pues no no me era rentable mucho tiempo no ganaba nada y yo llego un día de la escuela y mi mamá me dice te llegó un correo ¿un correo de qué? de google y ya lo veo y dije no mames me gustaría marcar ese ese sobre porque es la razón por la que estoy aquí entre hay varias razones tengo ese sobre guardado ¿tú lo tienes? sí sí lo tengo no sé si esté aquí pero sí sí lo tengo esos esos momentos yo cuando viste eso o sea yo como te digo yo salía de mi casa todo y un día vi un papel tirado en el piso y yo lo pateaba ¿qué es? en esa tontería porque a veces te dejan pues volantes debajo de tu puerta y yo dije ¿será eso? y otra vez yo me leo claro y yo a veces lo levanto y lo voto pero me daba flojera y así estuve pateando ese papel como tres días hasta que ya no lo vi hice mis cosas luego bajé y mi hermana me dice te ha llegado un sobre y yo ¿qué sobre? ahí está en la mesa y ella dice a google y resulta que ese era el sobre que yo estaba pateando sí este no sé con todo eso bueno ¿qué pasó? no, no dime no te iba a decir que todo eso puede sonar tonto o no sé o sea decir de que pues o puedes entenderlo no sé no sé qué me vas a decir pero como que esas pequeñas cosas como lo del sobre cómo llegó y como que todo lo que lo que he pasado para estar aquí son las razones por las cuales tanto o sea conecto tanto con Kanye pues sí probablemente tenga como que su lado malo pero a mí me encanta todo 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 lo que pasó él mismo no sé si has visto el documental pero pasa que no que no creen en él que él está como que muy seguro de que lo va a lograr y no y claro Rocafella nunca le tuvo fe exacto y todavía después de o sea todo lo que pasó después de la muerte de onda todo es un artista que me inspira mucho me inspira mucho por lo mismo o sea me motiva a a dar lo mejor de mí qué bonitas palabras sí qué bueno que que explicaste porque lo de Kanye porque si lo hubiera dejado yo me identifico con Kanye sí yo me identifico con Kanye porque también odio odio a cierto grupo no no mames y justo ahorita que que lo mencionabas de de los comentarios negativos ¿te ha pasado que han llegado comentarios negativos al canal de Maito Fra? sí pero no tantos fíjate que justo me han llegado algunos comentarios de que le copio a Yadmuro que yo digo o sea entiendo de dónde viene pero es que de qué quieren que hable del disco al revés si me entiendes o sea pues obviamente voy a hablar del disco a cómo lo pone el artista porque siempre hay un porqué siempre va a haber una razón por la que Bad Bunny ponga el 1 canción 1 canción 15 o Kanye o quien sea pues entonces pues fue por eso entiendo igualmente como que de dónde viene porque antes sí me inspiraba mucho en un formato que tenía Yadmuro pero es algo que igual quiero pues quiero quiero dar quiero ser mi propio sello algo que sí me pasa es que me copian mucho en TikTok pues he visto ahí un par de creadores pero pues al final de cuentas lo veo hasta bien ¿no? es como pues mira o sea soy referencia pero comentarios más que esos comentarios casi no fíjate es igual que Yadmuro que te lo dijo siento que es que nuestro nuestro contenido que es como que hablar de los artistas que nos gustan y como vamos a hablar bien porque nos gustan tiende a eso a que la gente le guste lo que haces y más como que la dedicación y todo entonces siento que tengo todavía una comunidad que puede crecer pero ya en este momento es muy sólida como que por ejemplo hoy subí una publicación déjame revisar hoy subí una publicación a YouTube de que ya esta semana lo voy a subir el video de Nadie Sabe tuvo 260 likes después de cuánto tiempo ajá después de cuánto tiempo y todos están de que no mames ya por fin va a salir se viene quiero que hables de yo hago lo que me da la gana entonces no no realmente donde sí porque ahí hago reviews yo en EAFC o en FIFA que se llama EAFC ahora yo hago reviews y como en todo en las reviews no vas a poder estar o sea no vas a poder hacer que a todos les guste tu contenido o estén de acuerdo a doble R le pasa a un montón de gente le tira mierda porque que porque si es muy muy pretencioso que por si no le gusta Mora que por si le gusta Fade que si no le gusta este que si no le gusta entonces a doble R si le llega más más hate y lo mismo con Fra Filter pero Maito Fra de verdad que ni me tengo que preocupar por los malos comentarios ok que bueno que no hay comentarios negativos pero yo creo que eso es un poco lo que uno se no sé si le ponen ese claro expone cuando hace reviews no o sea no siempre opinas lo mismo y en general cuando decides meterte al mundo en internet es así o sea siempre hay veces con las cuales nos concuerda así funciona y justo tú me preguntaste hace hace un rato que planes tenía yo ahora yo te pregunto a ti que emocionantes planes que puedas compartir obviamente le pare el futuro a Maito Frank si no si puedo si si puedo decir cosas no no me conviene o sea pero antes de guardarme las cosas pues mejor que la gente sepa y que ya las espere tengo igual hice una nota de varias cositas que tengo ahí pero me sobran las ideas es lo que te puedo decir así como en resumen o sea yo tengo aquí una pizarra no se va a ver mucho pero aquí tengo puras ideas eh se ve al revés creo pero es post-mortem si post-mortem top 100 canciones de kanje explicando I love kanje explicando money trees utopia por ahí de nuevo si que utopia yo tengo un guion de como 60 páginas que ya no tira la basura pero ahí está ahí está a ver cuando lo haré me ayudó un amigo Max Maceda me ayudó a hacer el guion eh pero no no lo he podido no lo he podido hacer todavía y que te decía ok tengo si como dijiste como viste felicilandia post-mortem un video sobre delusional thomas que es un alter ego de Mac el video de john beef que el video se va a llamar john beef es un genio análisis el análisis de nadie sabe lo que va a pasar mañana análisis de graduation de me muevo con dios y así anotados lo que tengo luego me gustaría llegar a los 50.000 subs es como que lo que aspiro 200k en tiktok 1000 en twitter y así como ideas sueltas que te puedo decir obviamente tengo muchas ah bueno hay una idea que si esta sí aquí la tengo anotada y luego veo si si se hace o no que es hacer un video que se ya se llamaría el soundtrack de the last of us es increíble ok y trabajaría con si no yo yo hablo más por el videojuego ese video se trabajaría con con músicos hablaría de de la teoría musical en ese video o sea como parte mía de lo que me transmite la música y como te envuelve en el videojuego y luego ya alguien alohaima el tozano como ok esta música se hace con estos acordes por tal 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 ese video yo tengo las expectativas de que tiene que quedar increíble y le quiero dar un giro al canal con eso como ok podemos hablar de soundtracks vamos a hablar de soundtracks tengo uno también ese a ver si sale este año sería como los soundtracks de fifa son muy especiales algo así algo así le pondría el título pero también me gusta hablar de los soundtracks de fifa digo las ideas me sobran ahí te aventé muchas luego me surgirán otras lo que me pasa es que yo yo soy muy visual como te digo o sea yo quiero trabajar mucho con lo con lo que se ve por ejemplo hay una canción te voy a dar así tres ejemplos la canción de thunder y lighting es de mis favoritas en cuanto a barras y aparte se avientan muchísimas referencias de que naz ilmatic badbo ella entonces lo que quiero hacer es como un edit como súper dinámico que la gente de tiktok se emocione al verlo y al mismo tiempo pues puedan saber de qué hablan luego cuando hable de de famous pues me gustaría que poner un clip así como de alguien ascendiendo al cielo cuando suena el final y también fíjate que este te voy a agregar una aquí lo tengo notado explicando off the grid que es mis favoritas de de donde porque hay una parte donde este canje dice de que eh están jugando fútbol en mi patio trasero creo que vi a messi y luego el beat explota y me gustaría poner ahí clips de messi jugando de garchandos a todos y bueno ya lo otro sería no sé si te acuerdas de o sea fercho volumen 1 la canción ateo te suena o sea te acuerdas o no no lo tengo muy fresco ahorita pero si me acuerdo el nombre de la canción si que el coro es así como me volviste ateo no te suena ahorita me he acordado de ateo de setangana ah de setangana bueno de setangana también me gustaría hablar del madrileño yo podría ser discaso pero bueno el punto es que hay una parte donde dice como pero la disco no venimos a hablar entonces si te pegas yo me pego y ahí como que ahorita te recomiendo que acabando el episodio la escuches cuando escuches esa parte vas a entender porque lo que te voy a decir me gustaría que con el animador que trabajé nadie sabe lo que va a pasar mañana hacer como una escena de dos personas que esté dibujado todo negro dibujados con la raya blanca y como que bailando pero así pegados así despacito porque te da un feeling así como de como de nocturno pero soledad no sé apenas que lo escuches es una canción medio nostálgica y pues sí o sea ideas ideas me sobran o sea créeme que no va a faltar contenido va a haber un montón de cosas que quiero hacer este año en 2024 con fuerza se viene Maytufra exactamente voy a trabajar día y noche y ahora cambiando un poco de tema ok ya casi acercándonos al final como me has dicho que has visto el episodio de Yadmur ya me imagino que sabes o bueno si es que te acuerdas tienes una noción más o menos ¿cómo? no me acuerdo de con qué cerraste o sea no sé qué me vas a preguntar ahora no pero me imagino que tienes por ahí las nociones pero me gustaría saber tu opinión acerca del uso de las inteligencias artificiales en la música ok ya me acordé ¿crees que esto podría afectar la manera en que se consume la música? fíjate que ahí me agarras en curva porque tengo una opinión un poco similar a lo que tengo igual con si se separa la música de un artista no me decido porque lo que te digo por ejemplo en este caso realmente yo creo que no se puede separar o sea lo que vive el artista lo que piensa el artista como Kanye por ejemplo o sea Kanye tiene álbumes tan increíbles en parte porque es bipolar entonces no puedes ignorar eso no puedes ignorar que es un cabrón que quiere llamar la atención porque en canciones luego se avienta barras muy polémicas pero al mismo tiempo no creo que se deba de ver mal si lo escuchas si me entiendes entonces en la música en la inteligencia artificial creo que hay buenos usos por ejemplo como lo manejaron los Beatles pero creo que también hay usos muy lacras cuando digo lacra no sé tú que entiendas con lacra yo me entiendo como aprovechado como queriendo sacar el caso de Bad Bunny me parece un caso muy así si bien creo que Bad Bunny pues reaccionó muy mal pues creo que también en parte esa canción fue como ok voy a usar la voz de Bad Bunny para que pegue y creo que puede haber cierta regulación pero al mismo tiempo pienso es que las voces no se pueden las voces no se pueden licenciar entonces no sé o sea como te digo no tengo una no tengo una opinión clara con con la IA me gustaría que se regule es lo que te puedo decir o sea creo que es algo que se tiene que controlar porque creo que en parte el encanto de la música también es uno sabes sacar ya no decir más tanto lo de las ideas pero sí que tenga algo de humano pues se supone que la música un punto es transmitir y a mí no me transmite un tema de inteligencia artificial si me entiendes o sea que se hizo para que lo cantara Bad Bunny pues eso es lo que quiero llegar se puede se puede usar pero casos específicos como el de John Lennon y casos como los de la automatización como mezcla por ejemplo si se puede llegar a meter en algún momento la mezcla podría estar brutal pero ya como tal de una yo yo no me siento tan a gusto realmente escuchando una canción que se escribió con ella se cantó con ella si me entiendes claro yo creo que estamos como va avanzando todo estamos en rumbo a que se regularice todo lo de la silla porque al final es algo que afecta mucho no solo al artista sino a muchas partes porque a veces a veces no toman en cuenta de que no solo es el artista detrás hay todo un equipo entonces a veces si es solamente un artista una persona sola que hace todo pero en la mayoría de casos es un artista y detrás todo un equipo bueno pero si vamos en rumbo a que se regularicen bueno mi estimado Maito fuera ahora para concluir este episodio me gustaría explorar un poco sobre tus gustos personales en cuanto a música ok así que cerremos cerraremos con un top específicamente tu top 3 de artistas y bandas favoritas y una canción favorita de cada uno de estos pues mira si te tengo que decir actualmente mis 3 artistas favoritos yo soy más de artistas que de bandas fíjate me he alejado un poco del rock a diferencia de antes que era lo que más escuchaba ahorita te diría probablemente John Beef Kanye si Kanye tiene que estar pero estoy pensando si hay alguien ahí no sabría quién más decir o sea hay varios obvio pero estoy viendo para decirte un tercero pienso te voy a decir oye déjame ya lo tengo ya lo tengo Dillon te voy a decir Dillon y una canción de cada uno de esos tu favorito Kanye mi favorita de Kanye uff antes te hubiera dicho Runaway pero no Runaway Runaway está un poco sobrevalorado probablemente te diría Can't Tell Me Nothing Can't Tell Me Nothing me da mucha me da mucha energía o sea Can't Tell Me Nothing y si no No Mo Paris en LA con Kendrick bueno de Dillon de Dillon sí o sí o sí o sí o sí o sí tiene que ser una de post-mortem y de post-mortem yo creo que te diría bicicleta bicicleta y de John Beef con John Beef yo creo que sí la tengo un poco más clara de lo que he estado escuchando más así recientemente Shooting X Probation así se busca Shooting por Probation Strap gran top gran top John Beef Kanji y Dillon interesante no están tan lejanos no a Dillon le encanta Kanji Dillon conoce a John Beef John Beef y Dillon me hicieron trap o hacen trap entonces como que ahí los tres van de la mano pero mira te tengo que decir algo si yo pensé que me ibas a preguntar tu canción favorita de toda la vida ahí no sería ninguna de esas tres ni de esos artistas sería muy probablemente Toxic City de System Uy de System a Fadano un clásico yo ese tema como que le he empezado bueno no escucho así se nos hablamos hace tiempo pero como que llegó un punto donde me estresa ese tema bastante bueno en general el Toxic City ¿qué pasó con Chopsway? es como que siento que es el álbum más quemado de la banda ¿no? sí sí no el la banda tiene yo creo que casi no realmente deja ver creo que no tienen un álbum que yo considere malo ¿eh? si acaso Still This Album es el como el más flojito pero yo pondría System of Down dentro de esa lista de artistas y bandas que tienen una discografía muy sólida sí es que no lo estoy viendo y a ver me duele que ya no hayan sacado proyectos y que las diferencias y no sé qué tiene este Serge Tankian pero la verdad es que no fallaron lo que estoy viendo mira una canción así que me guste mucho es que obvio Lonely Day es muy es muy típica pero Soldierside Soldierside me encanta y me gusta mucho la de Kill Rock'n'Roll creo que se llama si sabes cuál es como te digo ahorita lo tengo muy fresco en la discografía así no lo escuchas de buen tiempo sí es un tema que se llama así ¿no? de que como matar el rock'n'roll pero realmente es una historia la canción surge porque Daron el guitarrista atropelló a un conejo creo que era un conejo y pues se sintió muy mal y le puso rock'n'roll entonces la canción se llama Kill Rock'n'roll ya sí o sea claro yo creo que a mucha gente le da un poco de pena ¿no? que no lanzaran más discos ¿no? pero yo creo que lanzaron lo que tuvieron que lanzar ¿no? y es mejor irse claro es como algunos lo ven la salida fácil pero es mejor irte así a lo grande a seguir lanzando discos que pues realmente no van a sumar más que real o M1 ahí está o bueno si nos ponemos de la vieja escuela pues tenemos a ACDC que no sé cuántos discos van siguen sacando discos yo no estoy muy pendiente de su discografía claro siguen lanzando discos a mucha gente le da completamente igual ahí tenemos Bon Jovi también Harry Smith Kiss o sea de muchas bandas o sea bandas que tuvieron que dejar de lanzar álbumes hace muchos años o bueno ¿tú crees que Metallica tuvo que dejar de sacar álbumes o no? porque para mí tienen sus joyitas yo creo que que yo yo creo que Guns Guns Brothers de Metallica hubo un punto a ver a ver tengo que ver acá el catálogo para saber bien porque Metallica también tiene muchos discos entonces pero es como de esas bandas yo o sea no tengo un nombre específico que le diga a esas bandas pero hay ciertas bandas que probablemente a ti también te pasarán que por ejemplo yo a ¿conoces a 30 Seconds to Mars? sí si los bien vivo de hecho si los bien vivo yo por ejemplo a 30 Seconds to Mars lo pongo o bueno y el ejemplo más sencillo para que todo el mundo lo entienda Maroon 5 yo Maroon 5 es una banda que pues todo el mundo sabe el declive creativo que llevan desde hace muchos años es de esas bandas que yo preferiría que se mantuvieran en lanzamiento de singles porque o sea en lanzar singles son muy buenos pero en lanzar álbumes no lo hacen yo personalmente es que está difícil pero si los últimos lanzamientos en Metallica no van yo creo que desde Lulu ya como que no veo nada interesante en Metallica más allá de detalles de un par de temas que sí me llaman la atención desde Lulu yo podría es que no sé Lulu o sea ¿qué es Lulu? no el álbum Lulu ¿Lulu? ¿pero cuál se llama Lulu? del 2011 el que tiene el maniquí chinga pero ese no sale en Spotify ah bueno no sé yo lo estoy viendo desde Apple Jesus ah es que ese álbum lo sacaron como como por separado según yo según yo no es de Metallica es como es aparte es un proyecto aparte la verdad acá sí sí acá me parece pero sí ese álbum no eso no me gusta nada no eso no me gusta nada claro incluso este es que yo siento que la banda inicia bien pero cuando cambian es en el Black Album que como que no es que sea un mal disco yo creo que es el disco más celebrado de Metallica y por mucha gente aunque no es el mejor de Metallica pero es como que cambian un poquito su enfoque hacia a qué público quieren dirigirse ¿no? entonces de ahí empiezan a venir discos un poco cuestionables ¿no? no me parece malo pero ya creo que entrando a los 2000 y es como que la banda empieza a hacer cualquier cosa ¿no? es como Green Day o sea Green Day tuvo que dejar de lanzar álbumes yo creo que es de American Idiot ¿no? porque la trilogía del 1, 2, 3 no creo que sea la más sobresaliente que tiene ya ¿tú qué dirías? de fíjate que yo Green Day no estoy tan adentrado ahí te fallo y de Metallica ¿tú piensas que debieron haber dejado lanzar discos? es que yo creo que es que yo como fan te puedo decir que hay canciones que me gustan de Load de Reload del álbum de 2016 todavía hay varias canciones que me gustan pero pero si te diría que pudieron tranquilamente retirarse por los 2000 pero les gusta mucho el dinero de hecho este año los voy a ver los voy a ver en Ciudad de México es por ejemplo pero yo siento que pudieron hacer fácilmente lo que hizo Guns N' Roses no lanza el álbum de 2008 y sigue viviendo de los grandes éxitos pero yo por ejemplo ahorita me encuentro un poco expectante a ver hacia donde va Guns N' Roses porque ya desde creo 2022 llevan anunciando que van a lanzar un disco un disco un disco que ya paseando mucho tiempo pero no sé si habrás escuchado los singles que salieron de Guns N' Roses no ya no los escuché yo creo que todo lo que lanzaron porque si no me equivoco lanzaron tres singles Absurd Hard School y el otro que no me acuerdo como se llama pero el único que me me gustó entre comillas fue Hard School y eso porque tampoco suena Guns N' Roses o sea suena es muy Hard Rock o sea no es Guns N' Roses para nada y es extraño pero es como es complicado con las bandas con esas bandas tan ya con las que tú relacionas un sonido específico porque pero yo creo que Guns N' Roses ha tenido un poco ese dilema de que mucha gente quiere que vuelvan a repetir el Appetite for Destruction o sea quieren que sigan haciendo eso y si siguieran haciendo eso sería aburrido porque sería predecible pero por ejemplo a mí me gusta a mí me gusta mucho el Chinese Democracy es un disco que a mucha gente lo odia que no suena Guns N' Roses pero yo siento que así sonaría Guns N' Roses para las nuevas generaciones o sea a mí fue el primer disco que yo escuché de Guns N' Roses fue mi primer acercamiento a Guns N' Roses y aclaro escuchar los primeros discos no suena nada a eso pero es que también tienes que ponerte en la perspectiva de que en ese entonces Guns N' Roses ya no existía como existía en los 90 pues era una línea solo quedaba Axel una alineación que cambiaba en cada tema esas cosas que pasan son pero bueno son a ver a dónde dónde va por ejemplo el nuevo disco de Metallica hasta ahorita no lo he escuchado no lo he escuchado tampoco no me tardo mucho realmente o sea hay álbumes luego que me llaman la atención y me tardo no sé habrás escuchado el último álbum bueno mixtape de Dano lo escuchaste ¿de quién? de Dano o no no sabes quién es Dano no no lo conozco es un rapero y sacó uno de los discos como más elogiados por la crítica de rap en español del año pasado y lo escuché en diciembre lo escuché en diciembre o sea no soy a veces escucho los álbumes cuando ya pasó su hype a mí me pasa un poco eso con bueno no me ha pasado siempre pero con algunos lanzamientos sí me ha pasado eso pero realmente a veces hay discos que sí guardo y digo ya los voy a escuchar y los tengo guardados ahí en mi biblioteca pero hasta que tengo ganas lo escucho si no tengo ganas digo ya para la próxima a menos que sea realmente un lanzamiento que me dé mucho interés escucharlo así me pasó ¿tienes tocadiscos? ¿tienes tocadiscos? no, no todo lo escucho por ejemplo en plataformas en Apple Music todo lo escucho es algo que lo guardo en la biblioteca de Apple Music y ahí digo lo escucho así por ejemplo ahorita tengo guardado a ver yo también los guardo pero en Spotify tengo orquídeas de Caliucci que acabé de salir Insano de Kid Cudi no Insano porque quieres escuchar eso te quieres no sé o sea me aparecieron lanzamientos así y dije ah voy a guardarlo también tengo American Dream de 21 Savage ya el team de Avicii que bueno es del 2020 y tanto creo pero aún no lo escucho y ahí tengo varios hijos guardados que no escucho todavía entonces sí me gustó muchísimo orquídeas lo estaba empezando a escuchar hoy día pero como que el primer tema no me enamoró entonces dije ah lo voy a escuchar otro día entonces ahí lo dejaré hasta que hasta que me dieran escucharlo pero así me pasó con el madrileño que salió en febrero y lo terminé escuchando en noviembre entonces o sea pasó buen tiempo el madrileño todavía sí yo también creo que me tarde pero es que siento que el madrileño tiene bueno no sé tú qué opinas para mí sí tiene hay varios varios skips o no en mi opinión no bueno a mí personalmente el madrileño es un disco que me fascina bastante así es completo yo creo que a ver es que tendría que verlo voy a ponerlo acá se tan gana es que a mí no me gusta por ejemplo que haya puesto una versión como mixeada como remix de un veneno creo que la versión original ya era muy buena ah claro la que la que está en el álbum la versión este final es la la G-Meet sí a mí me gusta también la el G-Meet a mí personalmente me gusta más la que terminó en el álbum que la original ok ah bueno ya por ejemplo de la versión este de la sobremesa sí me no me gusta mucho no entendí por qué añadió las presentaciones en vivo el Tiny Desk sí y por qué solo me maten y los santos por qué no añadió todas sí sí porque no me acuerdo muy bien yo yo no suelo volver a las a las o sea Tiny Desk pues pero las otras me habían gustado más o sea que yo recuerde me acuerdo que sale no sé si es el deluxe ¿no? la sobremesa o sale un EP creo que en el EP están las las ah sí aquí ya vi el madrileño live de Tiny Desk y me acuerdo y me acuerdo que las otras canciones me habían gustado mucho o sea si me gustan las dos me maten y los tontos las tengo guardadas pero me gustan más las otras o no u otra no me acuerdo cuál tocó creo que tocó la de tú me dejaste de querer también ¿no? tocó este claro Demasiadas Mujeres y tú me dejaste de querer Demasiadas Mujeres me había gustado mucho en esa versión sí Tiny Desk favorito sí definitivamente o sea el performance todo como lo hizo uff alucinante y claro de ahí entiende bueno ya obviamente investigando un poco entiendes el trasfondo de la sobremesa no sé eso es lo que él trató de armar ahí pues al final es una tradición española que no entendemos en otra parte del mundo pero cuando investigas ya pues lo entiendes más a fondo y nos gusta ahorita viendo el álbum sí así podría o sea la primera creo que es por tantas veces que lo he escuchado pero yo es que pearía nominado a mí no me gusta tampoco igual cambia no sé nunca cambia no me gusta tampoco no y no es que tenga nada en contra de Karina León o Adil Favela nunca llegué a conectar mucho con el tema ¿cuándo olvidaré? me gusta pero como que esa parte final me parece rara pero está interesante está interesante es el final más que nada lo que no me gusta porque creo que el disco empieza no falla hasta el hasta la octava canción a mí parece o sea la octava bien y luego ya te olvidaste como que quiero que baja un poco y luego muriendo de envidia me encanta uff muriendo de envidia esa parte cuando inicia su y luego se vuelve salsa es buenísima buenísima sí ah bueno verdad a mí tampoco como que siento que claro inicia bastante fuerte yo cambiaría yo siento que para que funcione mejor sería mover un poco el tracklist nada más porque claro te olvidaste súper suave y luego cambias a muriendo envidia y si algunas cosas no cuadran pero sí yo creo yo creo que al madrileño yo sí le le daría unas cuatro estrellas y media un cinco redondo no le daría pero a la sobremesa sí le bajaría un poco porque siento que mucho relleno ya no era necesario meter la versión original de un veneno para repartir o sea realmente la sobremesa que pues es la versión de Lutz no te trae nada nuevo o sea porque él ya había adelantado la culpa ateo ya entonces es como que muy poco inédito entonces pero es de esas cosas que yo creo que fue de esos lanzamientos que unió a todo a todo todo el mundo no sé nadie se vio venir por ningún lado yo lo conocía hace tan gana pero conocía su versión más trapera a mí me gusta a mí me gusta igual mucho la versión más rapper sí a mí también pero o sea cuando yo escuché el madrid año fue como wow o sea nunca me vi venir él haciendo esa moción sí un disco que dirías que es un 10 buena pregunta buena pregunta un disco que sería para mí un 10 after hours of the week me parece un o sea bueno claro mucha gente denumera el 1 al 10 yo siempre digo 5 estrellas ese para mí serían 5 estrellas o sea yo yo creo incluso ya entrando en retrospectiva el año pasado ya tengo toda la discografía de la week en el canal y el down the fence yo le di 5 estrellas pero ahora entrando un poco así ya en pasando el hype y todo lo demás yo le daría sus 4 y media porque me parece un disco muy bueno pero que hay temas que vas a esquipear porque son pues interludios o sea realmente no los vas a meter a tu playlist para escuchar por gusto personal en cambio after hours se me hace un disco redondo completamente claro si no estás metido en el move depresivo triste roto el corazón pues no vas a querer escucharlo porque es muy eso es muy muy nostálgico al final pues él estaba muy metido en ese en ese move porque Starboy me gusta pero siento que hay temas que si es quipeo de Starboy ¿tú cuál dirías que es tu 10 redondo? mi 10 redondo yo creo que un disco que se merece un 10 o sea que puede ser merecedor de un 10 puede ser yeyo no no te voy a decir yeyo pero puede ser yeyo o sea yo entiendo si alguien le da un 10 ¿por qué? y viendo así más o menos lo que tengo es que hay un disco que me gusta mucho se llama Adromix 4 es de Young Beef y me parece el mejor mixtape que se ha hecho o mejor álbum proyecto que se ha hecho en la historia del trap en español pero no le pondría un 10 o sea porque hay hay canciones que esquipeo todavía no no llego al punto que me gusten todas yo creo que un 10 te podría decir Master of Puppets yo creo que Master of Puppets The Rise and the Fall of Seagy el álbum este de David Bowie el del 72 también puede ser un 10 lo que yo busco de un disco perfecto es que no dure tanto porque mientras más dure menos probaría esa yo creo que pueden ser esos pueden ser ah bueno no ya me acordé esos pero este de calle es un 10 para mí es el mayor 10 que hay en el rap volteo y mi novia me enseña Motomami bueno el mal querer puede ser un 10 pero Motomami yo creo que Motomami es un 8 yo yo solito no no conecto con nada de Rosalía el mal querer me parece sé que es conceptual todo eso pero no lo veo el asombroso y Motomami me parece que o sea no sé si es mi percepción pero también conversando con otros creadores que me han dicho lo mismo entonces no creo ser yo el único loco pero hay una idea hay un concepto que no te hace Motomami pero que no es consistente en todo el proyecto porque hay temas que se tiran mucho a hacer trends hacer trendings entonces como que se pierde la idea y luego viene el tema que nuevamente sigue la narrativa y luego otro tema que es trending y así pero eso no me convence Motomami fuera de allá que que trajo elementos interesantes y eso bueno mi estimado ya hay que cenar es muy tarde son las 12 es cierto ha sido un gusto tenerte acá en estudio 505 un placer es la primera bueno como ya lo expliqué posiblemente bueno no posiblemente este no es el primer episodio es el segundo pero este si es el primer episodio que se está grabando en 2024 si me gusta tenerte aquí mi estimado Maizofra solo me queda agradecerte y decirte que te dejo el espacio para que digas lo que gustes y despidas este episodio nada gracias a toda la gente que escuchó este episodio que va o sea tú me avisas cuando lo vayas a sacar no sé si planeas sacarlo en febrero si bueno en febrero esta salida ok si me avisas le mando ahí para toda la gente para que lo vea y gracias a todas esas personas que si se metieron al link que si me escucharon hablar tres horas y bueno que nos escucharon hablar tres horas y y nada probablemente no sea la última vez que hablemos o que colaboremos en algún contenido